Pero deben estar en varias, en Loja, por ejemplo, en Nueva York, en Madrid, en Roma. Esa es la maravilla de la UTPL, que rompe fronteras, rompe barreras y permite que muchísima gente acceda a la educación. Y yo me alegra muchísimo tener aquí alumnos que creo que no son solamente de Quito, ¿verdad? Aquí están, bueno, de Loja está una compañía. Hola, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú eres de? ¿Tú eres de Guaranda? ¿Ustedes son de? De Esmeraldas. ¿Y tú de Loro? De Pasaje. De Azores. De Azores, de Cañar. De alguna provincia más estamos aquí, el resto son de Quito. Entonces nos están siguiendo de otras provincias del país, ¿no? Y de fuera del país. Así que desde aquí de Quito les mandamos un abrazo muy cordial a todos aquellos que nos estén siguiendo y ojalá que vía chat puedan intervenir haciendo alguna pregunta a ustedes, ¿no? Bueno, entonces decíamos que les daba yo la bienvenida a este programa nacional de graduación con el nombre de Historia de la Comunicación del Ecuador, que tiene el reto en esta segunda fase, porque ya ha tenido una primera fase en el curso 2013-2014, donde un numeroso grupo también de egresados participaron. Y en esta segunda edición tenemos los mismos objetivos, ¿no? Que primero es hacer un mapa de fuentes primarias y secundarias de la historia de la comunicación del Ecuador, considerando como fuente primaria los periódicos, si hablamos del siglo XIX, sobre todo van a ser periódicos, o siglo XVIII, ¿verdad? Porque sabemos que la primera manifestación de periodismo en el Ecuador es Primicias de la cultura de Quito, que es de fines del siglo XVIII, en concreto, de 1792, del 5 de enero de 1792, cuando Eugenio Espejo publica una revista más bien, ¿no? Primicias de la cultura de Quito. Entonces, pero de ahí vamos a saltar inmediatamente al siglo XIX, ¿no? Porque propiamente en Quito luego surge la Gaceta de Quito, no recuerdo ahora bien el nombre, ¿no? Que va a ser del año 1808 o 9, no recuerdo bien, ¿no? No tengo esa fecha memorizada. O el periodismo guayaquileño, que va a empezar con el Patriota de Guayaquil, ¿no? En 1828, si no estoy mal, 1828. O en el Azuay, que va a ser el tercer momento, el tercer hito periodístico con el eco del Azuay, en 1929, en 1829, un año después o dos años después del Patriota de Guayaquil, ¿no? Bueno, entonces, consideramos fuente primaria la identificación, el hallazgo físico de esas publicaciones que, por cierto, nos vamos a encontrar que antes de que se editaran o simultáneamente a que se editaran periódicos o revistas, se editaron un género, un género muy que dio origen al periodismo aquí, que son las hojas sueltas o las hojas volantes, que como su nombre indica, eran hojitas de un día, ¿no? Flor de un día, como se suele decir. O sea, aparecían en un solo día, ¿no? Con motivos políticos o religiosos, etcétera, ¿no? La hoja volante u hoja suelta. Bueno, entonces, la fuente primaria es hallar físicamente y, por tanto, tendremos que ser ratones de biblioteca o ratones de hemeroteca, más bien dicho, porque la hemeroteca son los archivos de periódicos, ¿no? Biblioteca de libros, hemeroteca de periódicos. Entonces, rastrear en que le vamos a hablar cuál es la base o cuál es el directorio de esas hemerotecas o archivos y ahí también será una destreza que ustedes deberán adquirir. Y además es una destreza particularmente periodística. El periodista es un experto en buscar información, en ir a la fuente, en buscar la documentación. Es un experto. O sea, nosotros, entre otras cosas, vamos a profundizar las destrezas propiamente periodísticas. Porque un periodista que se conforma con una fuente o que le dicen algo, pero no va a hallar el papel o el documento que dice eso, entonces, ¿qué tipo de periodista es? ¿De acuerdo? Entonces, en este trabajo, donde vamos a ser ratones de hemeroteca, vamos a desarrollar esa destreza, si es que todavía no la tenemos desarrollada. Bueno, y vamos a... Bueno, y también fuente primaria, hablamos del periodismo impreso, la fuente primaria está clara, es el papel, ¿no? Son los... Tener en las manos primicias de la cultura, o el eco de la actual, o el patriota de Guayaquil, o el periódico que sea, de la provincia que sea. O sea, si hablamos de los medios audiovisuales, las fuentes primarias serán de otra naturaleza, ¿verdad? Ya no es una cosa en papel, sino que serán, por ejemplo, los registros que hallemos más antiguos de las entidades, lo equivalente ahora a la supertele, ¿no? Donde quedan registradas la existencia de radios y televisiones. Pues será ir a esos registros, los más antiguos que encontremos, donde se evidencia la existencia de esas radios y de esas televisiones. Otra fuente primaria, ¿saben cuál va a ser? Encontrar primeras emisiones radiofónicas, o primeras emisiones televisivas, de esas radios que han existido y que a lo mejor han desaparecido. Eso también será fuente primaria audiovisual. Y luego otro tipo de fuentes interesantísimas que van a contribuir a escribir una historia, no de los medios, no un catálogo, hay una lista, es decir, en el año tal, no sería en el año tal, eso es un catálogo directorio, y no es lo que queremos hacer aquí, sino queremos profundizar en el significado, en el, digamos, el impacto que la comunicación, los efectos culturales, educativos, políticos, económicos y de todo tipo, sociológicos, en todo ámbito que queramos los efectos que la comunicación, la rica comunicación ecuatoriana ha producido en el país. Los efectos, el alcance, cómo ha influido, por ejemplo, el periodismo en la literatura y la literatura en el periodismo, cómo se ha interrelacionado con todos los campos en el movimiento obrero, por ejemplo, la prensa obrera de principios del siglo XX, en el populismo político, la relación de los medios con Velasco y Barra, es decir, todas las imbricaciones, todas las interrelaciones que el periodismo ha provocado en la vida, en la configuración de este maravilloso país que llamamos Ecuador, que es un país jovencísimo, ¿verdad? Somos un país muy joven, muy jovencito, somos adolescentes, como quien dice, históricamente hablando, ¿no? Bueno, entonces, fuente primaria, fuente secundaria, estamos en el primer entregable, ¿no? Fuente secundaria, pues va a ser todo lo investigado, todo lo escrito, hasta esta fecha, y eso es hacer un estado del arte, en una investigación científica, se parte de lo que hay, no haces borro ni cuenta nueva, sino que exploras, ¿no? Exploras todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha publicado, todo lo que se ha hallado, entonces, nuevamente, ratones de biblioteca, hay más de biblioteca, aquí sí que va a ser de biblioteca, de biblioteca física y en línea, ojo, de biblioteca física, porque tendremos que ir partiendo de una bibliografía que ya el programa les va a proporcionar, una bibliografía que hemos ido alimentando, porque es una cosa viva, cada vez se van descubriendo más libros y más cositas y folletitos, porque, ¿saben una cosa? La historia de la comunicación del Ecuador, aparte de que, ni mucho menos está totalmente escrita, hay una pequeña parte escrita, ¿no? Pero está en la mente de mucha gente, viva, mayor, que no lo ha escrito nunca y que por medio de una entrevista semiestructurada, vamos a ir a extraer información, y si se me ha sucedido a mí en Loja, yo vivo en Loja, yo me he empeñado, me he dedicado, ¿no? Aunque dirija todo el proyecto, pero luego ya como investigadora me he dedicado a la zona de Loja, Zamora y El Oro también, pero sobre todo Loja. Y resulta que me he encontrado con personajes ya de 80 años, ¿no? 90 años, que han sido directores de un periódico o que han sido periodistas de ese periódico y que tienen una memoria viva impresionante y eso no está escrito en ningún lado. Entonces, entre grabación o si se dejan, no todos se dejan, filmación y eso es fuente histórica, fuente oral, en este caso, fuentes orales, pero son fundamentales. Entonces, dense cuenta, ¿no? Dense cuenta de esto. Fuentes secundarias, ¿no? Entonces, ah, les decía que la historia de la comunicación ni mucho menos está escrita en su totalidad. Podríamos decir que está escrita en un porcentaje bastante pequeño aquí en Ecuador, ¿no? Porque no ha sido, por otra parte, un campo de investigación tan desarrollado. ¿Y saben por qué? Pese a que es apasionante, porque es muy laborioso, porque exige mucho esfuerzo. Entonces, normalmente, las investigaciones de la comunicación se han ido por otros derroteros no tan exigentes, siendo sinceros. Porque, a ver, ¿quién quiere estar ahí un día entero en la biblioteca Aurelio Espinoza Poli de Cotocoyao, que va a ser su segunda casa en los próximos meses? Porque, por cierto, es la hemeroteca, yo diría, me atrevería a decir, la más importante del país, de los jesuitas, de la comunidad de jesuitas. Porque es la biblioteca de autores ecuatorianos Aurelio Espinoza Poli, que yo en el documento le pongo la sigla BEAEP, ¿no? Pues no pueden decir todo. Y estos grandes hombres, estos jesuitas, que han hecho, tienen la mayor, que yo sepa, colección de periódicos de todo el Ecuador y los están poquito a poco digitalizando. Algo tienen digitalizado, pero no todo. Por tanto, lo que está digitalizado está en cinco cidís que te cuestan nada. O sea, diez dólares o los cinco cidís, no cuesta nada, ¿no? Pero, eso es lo que está digitalizado. Hay muchísimo que no está digitalizado. Entonces, hay que ir a la ACOTOCOYAO y entonces hay que pologramarse las visitas. No se asusten porque vamos a delimitar, a cada uno de ustedes les vamos a asignar un periodo de tiempo. Y un periodo lo más reducido posible. Porque hay muchas publicaciones. Es decir, vamos a ser realistas, vamos a ser razonables y a cada uno de ustedes también para que puedan hacer un buen trabajo, un trabajo serio. Porque esto va a ser publicable, señores. Y ahora voy a decir un beneficio muy grande para ustedes, ¿no? No solamente para nosotros como universidad, para ustedes, ¿no? para su hoja de vida y para su trayectoria académica y quizá investigadora, si a alguno le interesase, seguir trabajando en la investigación. Bueno, entonces, en un periodo en el que cada uno haya tenido al que le haya sido asignado, tendrá que ir, sobre todo, a esta hemeroteca, que es la principal, pero no la única. Tendrán que hacer un gran recorrido por otros muchos lugares. Y eso va a ser su trabajo de campo. Ahora lo voy a explicar. Y recopilar, observar, describir con unas fichas, ¿no? Unas fichas, con una ficha de observación para registrar todos los elementos, las medidas físicas, el número de páginas, los contenidos, la imprenta, el precio que tenía. Bueno, y toda una serie de elementos tanto cuantitativos como cualitativos, ¿vale? Entonces, estamos fuentes secundarias. Entonces, fuentes secundarias, me estoy saltando de una cosa a la otra, pero no arbitrariamente, sino por decirles que las fuentes secundarias es todo lo investigado, ya sea en libros, ya sea en tesis, como la que ustedes van a elaborar, aunque sea un trabajo de titulación, ya sea en en todo tipo de pequeños folletos, impresiones. Les decía que en Loja, yo fui descubriendo conforme me iba metiendo, un profesor me decía, no, pero mire, tal persona ha escrito un folletito y ha dicho cosas sobre la radio que existía en Loja. Ah, vale, a conseguir ese folletito. Ahora te doy la palabra. Ah, mira, que hay otro libro que dice algo y vas a por ese otro libro. Ah, que yo sé de fulanito que ha escrito no sé qué cosa. Entonces, resulta que el investigador por el camino se va encontrando con un montón de cositas que parecen de poco valor, pero donde hay datos, a veces son imprecisos, son incorrectos, pero a veces tienen cosas ciertas. Entonces, ustedes van a ir alimentando también esa bibliografía que ya tenemos una de partida muy grande que hemos ido elaborando, pero ustedes la van a enriquecer, la van a enriquecer con nuevos, sobre todo va a estar va a estar en formato libro, ¿no? Pero también pueden encontrar algún paper, se ha investigado muy poco, pero puede haber algún paper científico en alguna revista últimamente, no solamente las que yo he publicado, porque claro, yo soy de las autoras que últimamente se ha dedicado a publicar la historia de la comunicación. No en muchas revistas, o sea, he publicado últimamente tres artículos sobre el periodismo lojano, sobre las diversas etapas del periodismo lojano, en revistas internacionales, y los he presentado en ponencias, en congresos internacionales, el periodismo lojano, y tiene mucho interés en el mundo, eso, la historia del periodismo de un país o de una provincia de un país, es muy relevante, ¿no? Y luego, todas las fuentes orales, ya, un entregable, ese mapa, ese mapa que al final lo vamos a ingresar en una base de datos, en una plataforma, ¿vale? Pero eso va a ser la fase final de su trabajo, porque lo primero es esto, lo primero es la recopilación, bueno, ya vamos a ver las fases de la investigación, primero vamos a empezar por las fuentes secundarias, por este recorrido bibliográfico o de tesis de grado o de maestría o de doctorado que se hayan escrito sobre el tema, etcétera, ¿no? El orden va a ser al contrario de lo que yo estoy explicando, primero, las fuentes secundarias, primero, el estado del arte, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito, y luego vamos a ir a la búsqueda y captura, como se suele decir, de las fuentes primarias, ¿ya? Y eso va a estar en una base de datos que ya hasta le hemos puesto nombre, esa base de datos se llama quipuna, quipuna es un término quichua que viene de quipus, ¿le suena a quipus? ¿saben lo que es el quipus? Los nudos, los que hacían los incas, ¿verdad? Los nudos, entonces quipuna es la escritura a base de nudos, entonces, bueno, teníamos que ponerle bautizar a este hijito, a esta criatura, y entonces dijimos, bueno, pues pongámosle un nombre para no repetir lo que, no usar nombres que, por ejemplo, Chasqui sería bonito, Chasqui es el mensajero, ¿no? Que ya hay. Pero ya está la revista Chasqui, el principal, entonces teníamos que buscar alguna otra denominación, le hemos puesto quipuna, ¿eh? Porque es una forma de escritura ancestral, ¿no? Entonces nosotros vamos, tiene que ver muchísimo con la escritura, ¿no? Porque, sobre todo, la comunicación está en soporte escrito, por supuesto, en la escala audiovisual, desde luego, bueno. Bueno, entonces, muy entregable, este mapa de fuentes primarias y secundarias que va a estar en esta base de datos, que va a ser una base de datos en línea que se pondrá al servicio de toda la comunidad de estudiosos de estos temas, ¿no? O sea, va a estar al servicio de otros estudiantes que tengan que hacer sus tesis, de otros investigadores, de profesores, del público en general que quiera conocer del periodismo de su país, ¿no? Ojo, no va a ser una hemeroteca digital, porque una hemeroteca es digitalizar todos los números o los máximos que se conserven página por página, eso es una hemeroteca digital, lo nuestro no va a ser una hemeroteca, porque ese trabajo no lo puede hacer una entidad, una institución particular y sola, eso es una cuestión de política pública, eso lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer la instancia, la secretaría correspondiente, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer una especie como de Pepito Grillo, vamos a molestarlos en la conciencia y a decirles, oigan, preocúpense de conservar y digitalizar este patrimonio de la memoria histórica del país, que es fundamental, porque, por cierto, ese va a ser otro efecto colateral. Decirles a los organismos públicos, tanto nacionales como seccionales, en qué Estado lamentable se encuentran las fuentes del periodismo ecuatoriano, porque se están literalmente pudriendo, no aquí en Cotocoyao, pero, por ejemplo, si vamos a la otra gran hemeroteca, que es la que está en el municipio de Guayaquil, en la hemeroteca Carlos Rolando de Guayaquil, hay joyas, están colecciones de periódicos de todo el país, sobre todo del Guayas, del Oro, de Esmeraldas, de Manaví, sobre todo de la zona del litoral, pero también de Loja, yo he encontrado allí, en Guayaquil, fuentes primarias de Loja, que no estaban en Loja, y no estaban aquí en Quito, y he tenido que ir a Guayaquil, y las he encontrado allí. Pero todo eso está en un estado lamentable, lamentable, tú abres esos periódicos y si tú eres una persona, si no eres cuidadoso, se te caen las páginas, y si fueses un inconsciente, la dejarías ahí botada la página, pero como eso es público, ahí va todo el mundo, y no todo el mundo va con cuidado, y con esta conciencia del valor que tienes, ahí entrará todo el mundo y a la vista está que el estado es terrible, en que se encuentran esas fuentes, esas fuentes se deben digitalizar, página por página, antes de que se sigan deteriorando, ¿no? Bueno, y el segundo entregable de este gran programa de investigación va a ser publicar la historia de la comunicación del Ecuador en varios tomos, en varios tomos, entonces, cada uno va a ser asignado a una, el programa está regionalizado, está zonificado, ¿no? Más o menos no con las zonas de planificación del gobierno, pero más o menos, por provincias, sobre todo, por provincias, entonces, hemos zonificado, la idea, claro, es que a los que son de Quito, ojalá que les tocase solo Quito, pero no va a poder ser así, porque hay mucha gente, hay muchos de ustedes que son de Quito, y entonces, no da para que todo el mundo esté en Quito, entonces, tomando en cuenta que van a tener un periodo reducido de años, les va a tocar a algunos de ustedes otra provincia, ojalá que sea cercana, y con una buena planificación no les implique tener que viajar mucho, no se asusten, ¿no? Tomando en cuenta que una gran cantidad de fuentes ya están aquí, pero es insuficiente, o sea, hay que ir al campo, hay que ir al terreno, y hay que recopilar todo lo que hay allí, ¿no? Pero bueno, eso, con una debida planificación, se hace sin tener que ser una carga demasiado pesada, ¿eh? Por una debida planificación. ¿Tú pediste la palabra antes? Sí, bueno, no sé si me adelante, pero era, si nosotros vamos a trabajar con las fuentes primarias, secundarias, solo vamos a trabajar con medios de comunicación, como medios de comunicación, o con los medios que surgieron de otras instituciones que igual siguen siendo medios de comunicación, como las sociedades obreras. Claro, es una muy buena pregunta la tuya, ya se ve que tienen una visión de investigador. Primero hay que definir, yo no lo hago en la guía, ustedes, la guía se publicó ayer, me parece, no sé si han tenido tiempo de revisarla. Ahora vamos a trabajar esa guía y vamos a repasarla y a leerla juntos y a detenernos en los diversos aspectos. No, va a ser en digital, no se les va a dar nada en papel, ¿vale? Es en digital, por eso se les aconsejó que trajeran un dispositivo. Se les aconsejó desde la Secretaría del Programa se les aconsejó que trajesen la laptop o un iPad o una tablet. ¿No les hemos dicho? Pero como usted es un inteligente si se anticipa. No les falta la que se anticipa. Un periodista es alguien que se anticipa las cosas, no hace falta que... Es un periodista. Entonces dice, yo tengo que traerme algo, ¿no se han traído nada? Bueno, por lo menos... Bueno, si no, se juntan entre dos y se ayudan, ¿no? Para poder ir siguiendo el documento, el documento de la vida. Mejor que por favor todos mis correos nos compartimos por mail. Por si creo que la mayoría nos trajimos. No se preocupen, una vez que todos ustedes estén matriculados, vamos a abrir un EVA y todos vamos a estar en un EVA. ¿De acuerdo? Estamos matriculados. Sí, es que aquí hay dos grupos. ¿Aquí hay dos grupos? Claro, no, no tanto eso, sino... sí, no. Quiero decir que hay personas de un pensum donde tenían que matricularse del seminario de cine titulación o de graduación y otros que por su pensum no tenían esa materia. independientemente de eso, todos al final, una vez que el gran grupo, que son los más numerosos, los que no se matriculan, los que no tenían que matricularse de esa materia y ya han egresado un poquito atrás, ¿no? Entonces, hasta el 19 tienen chance para matricularse, ¿verdad? Hasta el 19 de diciembre. Entonces, una vez que todo el mundo se matricule, ya se les va a poner, se les va a enrolar, a mí también, se nos va a enrolar a todos en un aula virtual, en un EVA. Estaremos todos en un EVA, así que no se preocupen. Ahora, una pregunta. Los que se vayan a matricular en el Práctico 1-4 y los que ya están matriculados en el Práctico 1-4, vamos a estar en un solo grupo que sea sobre la historia de la comunicación. Así es. Porque la comunicación a través del EVA en este seminario de fin de carrera, ahí estábamos mezclados todos y la persona que estaba a cargo nunca supo dar una buena comunicación ahí. sí, es que hay que diferenciar lo que es este seminario, este espacio de formación obligatorio para los de este último pensum, que es esta última tanda a la que tú perteneces. Entonces, que ahí tenéis que cumplir una serie de requisitos, tuvisteis que venir obligatoriamente ayer a un taller sobre métodos de investigación y tal, ¿no? pero con todo el grupo que ya está asignado a este tema se hará un EVA para todos, solo para los de historia y habrá otro EVA solo para los del otro programa, ¿vale? O sea, que habrá, a lo mejor tú tendrás dos EVAs, tendrás este EVA y luego el otro en el que vamos a enrolar a todo el grupo para que todo el mundo estemos conectados. Tengo una confusión, estoy siguiendo materias de octavo y tenía como requisito el sumerio del carrero, ahí se completaron los 32 créditos de octavo semestre, pero escucho que creo que la mayoría ya están inscritos ya en el Pratic Unpack, entonces, no entiendo si es que ya puedo ir desarrollando la tesis y luego pagar los créditos del Pratic Unpack, o si solamente los requisitos y luego vamos a dejar un momento tu duda así en stand-by y en el receso que es a las 10 y media ahí ya yo lo consulto con mi compañera que está más que tiene más datos de precisos sobre esto para que resuelva la duda, ¿vale? Yo le pregunto y le digo dime bien esta cuestión, no se preocupe, ¿vale? Yo, lo que pasa es que es una cosa lo que pasa es que fui al otro curso y en la hoja yo sí estaba pero me revisó en el sistema y no estaba entonces no sé no sé si es que la profesora ya diría a la hoja entonces quería ver si usted tiene alguna lista y me conviene que estoy en este o porque la otra profesora me dijo que no estaba a pesar de que yo estaba en la lista Bueno, pues mira, ya quédate aquí y ya está, no pasa nada Mira, nos has caído muy bien y ustedes se ven se has ganado el punto de preocupación también es generalizado es que no hemos tenido problema estar en falla de materias con usted y hay retroalimentación en el EVA hay retroalimentación en el EVA o sea, todo fluye con usted en el EVA pero y eso no me preocupa pero de otras materias ha habido desinformación entonces creo que es un poco generalizado el malestar que sentimos porque ayer no estaba planificada ayer no estaba planificada entonces a mi compañera me preguntó si va a tener retroalimentación sí porque Lujano es así y toda la carrera es así entonces por ese lado me ponemos tranquiliza más bien tenemos esa información en otro lado que creo que en el proceso sí vamos a tener más bien sí, luego en el proceso yo le pregunto a mi compañera que resuelva esta duda de si las personas que todavía no habéis acabado los créditos que no sois totalmente egresados pero si se les ha convocado a que vengan es porque sí pueden o sea si se las ha convocado es porque ya pueden o sea que yo creo que no hay ningún problema porque más bien el practicum 4 es el desarrollo ya del trabajo de titulación o sea que estás muy bien o sea la gente que está en practicum 4 está lo que pasa que claro como está matriculada en esa materia tú estás en ese en ese EVA del seminario de fin de titulación que ha dicho compañera es que es eso que algunos por su pensum el pensum más reciente sí figura ese espacio con créditos de seminario de titulación los que son del pensum de asignaturas o de un primer pensum de CTS todavía no figuraba esa exigencia y por eso no tuvieron que matricularse pero no importa sea que yo esté matriculada en la materia llamada seminario o que no todos arrancan ya con su trabajo de titulación no importa no te disculpe ¿qué tiempo nos va a tomar? como nos habían ofrecido seis meses será o nos va a tomar más de... bueno no nos anticipemos eso lo voy a decir ahora no agoltemos preguntas ¿vale? yo voy a ir resolviendo todo eso estoy haciendo ahora una especie como de introducción y de paso aprovechando que se iban incorporando personas pero vamos a decir un cronograma ¿sí? ¿en qué estábamos? en la guía en la guía vamos a comenzar con la guía te nombro secretario del grupo ¿de qué estamos hablando? recuerda ¿en qué estábamos? bueno vamos a estudiar la guía justamente sí pero... todo el material que vamos a compilar nosotros vamos a hacerlo volúmenes ah eso mira me parece que Juan Carlos designado Juan Carlos entre los dos así rompemos el estereotipo de que tiene que ser una secretaria no, no pueden ser secretarios nada de secretaria secretarios bueno efectivamente el segundo entregable es escribir una historia de la comunicación en varios tomos ya hay un primer tomo no todavía publicado que es el que yo he elaborado sobre el periodismo o la comunicación de Loja Zamora y el Oro ese va a ser el tomo uno el tomo dos probablemente sea la comunicación de la ZUAE que está parcialmente elaborado ¿no? porque depende de que otras tesis acaben y de las personas que a lo mejor aquí asignemos a la ZUAE quizás no haga falta pero dependerá de eso otro tomo será el Guayas otro tomo quizás sea Esmeralda Santo Domingo otro tomo Inmacura y Carchi por supuesto otro tomo Pichincha va a haber varios tomos ¿vale? entonces todo este levantamiento de fuentes va a ser la base para redactar esa historia ustedes en su trabajo de titulación van a tener que hacer una pequeña redacción un pequeño ensayo con las fuentes recopiladas van a hacer un pequeño ensayo que alimentará que será un primer texto para alguno de esos tomos ¿vale? esto es ¿no? los dos grandes entregables van a ser eso y un tercer entregable van a ser lo que les mencione antes papers o sea antículos en revistas científicas de mayor o menor impacto en las cuales ustedes pueden ser coautores por ejemplo yo los tres papers que he escrito los he escrito en coautoría con alumnos míos ¿qué les parece la idea? genial ¿no? genial es decir porque cada vez más las universidades la política de investigación que se está implementando es publicar con los estudiantes con los alumnos de grado o de maestría por supuesto de doctorado pero si realmente pero eso va a depender de la calidad del trabajo porque hay trabajos de mayor y menor calidad es decir hay alumnos que hacen un trabajo muy muy serio muy profesional muy completo entonces con eso ya tienes la base para poder escribir un artículo ¿no? si es que hay una recopilación muy exhaustiva de las fuentes si el trabajo no es bueno es incompleto hay muchos errores entonces al final aunque la persona haya terminado graduándose pero el trabajo no tiene la calidad científica para poder ser publicada en una revista de alto impacto es decir cumple más o menos o a grandes rasgos los mínimos estándares del trabajo de titulación pero no te sirve de insumo o sea con eso tienes que hacer un trabajo de huir contrastar y otro trabajo sobre eso entonces no es posible pero eso va a depender de la calidad de ustedes yo he tenido me da la alegría ¿no? la satisfacción de con dos alumnas muy buenas de Loja haber publicado con ellas o sea haber expresado estos artículos en coautoría con ellas porque realmente hicieron un gran trabajo entonces estas personas son licenciadas en comunicación social y ya tienen sus publicaciones ya en su hoja de vida pueden decir y tengo la publicación en la revista historia y comunicación social de la universidad coprutense de Madrid que está indexada en Scopus que por si no lo saben es una de las bases más importantes y o he presentado ponencias con ellas en congresos en congresos virtuales no hace falta desplazarse lo haces virtualmente a través de un handout o tal a través de videoconferencia presentas una comunicación bueno ese es otro tercer entregable que va a depender de ustedes eso sí va a depender de ustedes de la calidad del trabajo y de lo ambiciosos que sean ustedes de la amplitud de miras y del empeño que ustedes le quieran poner porque este trabajo de investigar la historia es un filón es una mina es una mina de oro que tenemos en nuestras manos porque es riquísimo el periodismo que se ha hecho en el Ecuador y está muy inexplorado todavía muy poco investigado a pesar de todo lo que hay publicado pero es poco bueno dicho esto entonces fíjense yo para abrir la boca aunque ya llevo 50 minutos abriendo la boca o dándoles este aperitivo ¿no? quiero decirles lo siguiente ¿no? esto no se no se ve muy bien pero en fin pues así apagamos un poco la luz fíjense aparte de todo lo que he dicho la historia de la comunicación al final ¿en qué me ayuda? ¿cuál es la la gran contribución? aparte de de todo lo que he dicho de recuperar el panel rural del país de recoger todo lo que se ha hecho ¿no? en todo lo que ha sido el periodismo de nuestro país o la comunicación de nuestro país es que en el fondo investigar la historia de la comunicación de un pueblo es dimensionar la importancia de tu propia profesión es tener una amplitud de miras es como tener es como ponerte unos anteojos de largo alcance bueno ¿qué sentido tiene mi profesión? ¿qué alcance tiene? ¿qué impacto tiene? ¿qué emisión tiene mi profesión? miren yo hace poco he estado en un seminario en Costa Rica con los ticos en Costa Rica como dicen ellos en Costa Rica para que gringos entonces y yo les decía que la profesión yo les hacía la pregunta el periodismo ¿es un trabajo? ¿o es un sacerdocio? ¿es trabajo? ¿remunerado? ¿o es un sacerdocio? sacerdocio en su etimología significa servicio servicio por supuesto es un servicio es un servicio por supuesto remunerado porque tiene que ser remunerado pero no es un simple trabajo el periodismo es igual que la medicina la abogacía en sentido profundo es que son es una verdadera misión o sea uno se dedica a esto por supuesto que aquí le ganan plata y cuanta más plata ganemos mejor cuanto más cuanto mejor consideremos considerados estemos muchísimo mejor ¿eh? pero uno lo hace con una alta conciencia de servicio con una alta conciencia de misión de que estás desarrollando una misión ¿eh? los que han cursado conmigo ética periodística o la están cursando yo incido mucho cuando hablamos de si libertad de expresión versus derecho a la información es que en el fondo lo que da sentido a nuestra profesión no es la libertad que tenemos que además no la tenemos nosotros o sea tiene toda persona nosotros no somos una especie como de no sé de personajes especiales que gozamos de más libertades que otros no señor no gozamos de más libertades gozamos de más obligaciones el ser periodista no es que te da privilegios te carga de obligaciones ante la ciudadanía entonces lo que fundamenta nuestra profesión no es la libertad de expresión que la posee todo ciudadano el sujeto de la libertad de expresión no es el periodista o los medios es todo ciudadano o ciudadana nuestra profesión lo que la fundamenta es el derecho a la información de la gente el derecho a una información verdadera el derecho a una información de interés público no al morbo no a la intimidad no a aquello que nunca debería ser noticiable ¿no? entonces es que ahí estamos ¿no? nuestra profesión reposa se cimenta en un alto compromiso con la gente ¿no? de ahí parte la profesión es un servicio a a la gente en el derecho que tiene toda persona a la información a la información que para hacerlo requiere dos requisitos que sea verdadera y segundo de interés público lo que hacía Bill Clinton en la cama perdón la expresión con Monica Lewinsky eso no es información eso es morbosidad eso no le debe interesar a nadie y si a alguien le interesa porque por su propia cuenta lo busque nosotros no podemos estar al servicio del morbo ¿eh? de alimentar los bajos instintos de la gente no, no estamos para eso nosotros estamos para brindar una información verdadera y una información de verdadero interés público ¿eh? entonces yo no sé si ustedes conocen el Quiteño Libre ¿han escuchado hablar del Quiteño Libre? sí, sí el Quiteño Libre vale el Quiteño Libre que nace el 12 de mayo de 1833 es decir apenas 3 años de fundada la república ejerce una oposición feroz a Juan José Flores feroz pero muy inteligente por un grupo de jóvenes independentistas algunos héroes de la emancipación de 1810 algunos héroes de la revolución enquiteña ¿no? comandados por un coronel inglés Francis Hall que era simpatizante del movimiento emancipador y una persona muy lúcida ¿no? y aglutinó a un conjunto de gente por ejemplo al hermano de Manolita Sáenz ¿no? José María Sáenz a Pedro Mucayo el ibarreño el gran intelectual ibarreño y a todos y a todos los que están dichos ahí y atacó sin contemplaciones a Juan José Flores sin pelos en la lengua ¿no? por ejemplo en su primer número o no sé si dice vivimos en un país no diremos libre pero siquiera civilizado o sea no no tenía pelos en la lengua ¿no? por ejemplo en el primer número que no es la imagen que he puesto ahí esa imagen que la he conseguido ahora en internet es de es el tercer número que es del 28 de mayo de 1833 ¿no? pero dice esto ¿no? que la voy a leer pues acaso los compañeros que están por streaming no no lo ven bien entonces recoge recoge este comentario ¿las seducciones o amenazas del poder o el temor hará callar a VV? VV son ellos ¿no? el quiteño libre serán accesibles a las sugestiones de la cobardía que intentará afligirlos de la envidia que tratará de ridiculizarles del egoísmo encubierto que mirando como habitual el desorden los tendrá por unos pobres hombres incapaces de corregir los abusos y de reformar las cosas de la vejez estúpida que anhela conservar siempre su apática esclavitud de la adulación y del interés que los pintará como facciosos de la ambición en fin que procurará despreciarlos la imprenta misma estará libre de cualquier invasión violenta y arbitraria o sea están diciendo ellos nos arrendará nos atemorizará las presiones que desde el poder nos vengan y que nos impidan expresar nuestra opinión y hacer frente a un gobierno dictatorial como se estaba convirtiendo ese primer gobierno de Juan José Flores pero con que lucidez y con que inteligencia lo dice entonces que hace Juan José Flores Juan José Flores reacciona promoviendo la aparición de un montón de periódicos afines a él como el 9 de octubre el colombiano del Guayas otro periódico no me acuerdo porque esos dos se editaron en Guayaquil y otro que se editó aquí que no me acuerdo como se llama y entonces ante esa proliferación de periódicos afines a o defensores de Juan José Flores aparece en otro número esta graciosa expresión o reacción del quiteño libre ¿no? dice bueno los redactores del quiteño libre quieren ignorar en principio a sus tempranos detractores y en el número 5 incluyen un aviso a Guayaquil porque los periódicos defensores de flores y opositores entonces enemigos del quiteño libre sobre todo se publicaron allí el 9 de octubre y el colombiano del Guayas y puede leerse en este aviso a Guayaquil hemos visto el número 1 del papel titulado el 13 de febrero y el de el centinela bueno eran otros dos periódicos de los que promovió Flores uno y otro están escritos en el estilo más digno de sus autores y de su objeto que finura los recomendamos especialmente a los protectores de los ladrones públicos que desean la seguridad y de los déspotas que apetecen el orden como sabemos perfectamente en donde tienen su origen y cuáles son sus miras nos dispensarán de no volver nunca a hacer mención de ellos genial ¿no? increíble ¿no es magnífico? claro y con que finura y con que elegancia bueno yo he puesto he puesto este ejemplo ¿no? porque es para mostrar un botón de lo rico lo demócrata lo libre lo importante que han sido estos hombres y mujeres que han hecho el periodismo en nuestro país y que han defendido las libertades y la han defendido con su vida porque no sé si conocen cómo termina esta historia al final Francis Hall y los demás todos son asesinados menos Pedro Moncayo que logra huir ¿no? no sé si a Colombia o a Perón no recuerdo creo que a Colombia a Pasto y desde Pasto empieza a publicar un periódico opositor a Flores ¿no? con la ayuda de Vicente Rocafuerte y tal y tal entonces o sea se jugaban la vida ¿no? estos hombres y mujeres que realmente concebían el periodismo como una verdadera forma de servir a su país de servir a la libertad de servir a la dignidad del hombre de luchar por el por el progreso de un pueblo de su país ¿no? entonces cuando uno estudia historia de la comunicación es que se encuentra con un mundo fascinante fascinante no solamente desde el punto de vista periodístico de lo agudos que irán de con qué calidad literaria ojalá que hoy escribiésemos con esa calidad los periodicos tienen esta calidad esta elegancia esta ironía tan elegante sin atacar frontalmente a nadie o sin sin digamos usar cosas ofensivas pero estar diciendo tu opinión ¿no? se usa ahora se cultiva este estilo podríamos decir cómo se ha deteriorado el nivel literario el nivel lingüístico del periodismo desde ese punto de vista lingüístico literario y de estilo o sea hemos retrocedido ¿eh? verdaderamente exceptuando algunos varios salvando algunas excepciones de gente buenísima ¿no? con un estilo impresionante pero digamos en las noticias en los reportajes en las entrevistas en el periodismo diario normal se cultiva un estilo así uno podría decir hemos retrocedido un tanto ¿no? ¿vale? y en defensa de las libertades un periodismo no no puesto al servicio de intereses particulares sino realmente al servicio de la libertad ¿no? un periodismo realmente independiente ecuánime claro está claro está eran unos momentos históricos muy particulares era el inicio de la república o sea todavía un país recién creado un país muy agitado esos primeros gobiernos ven y ese contexto histórico en ese contexto hay que estudiar el periodismo no podemos estudiar el periodismo no podemos entender la comunicación sin su relación con el contexto con un contexto histórico con un contexto cultural con un contexto social religioso económico y las mutuas como decía antes los mutuos diálogos entre esos contextos y todo ese periodismo que nace que eluye porque surgieron muchísimos muchísimos periódicos y revistas y hojas sueltas ¿no? entonces bueno cuando uno como va a ser el trabajo de ustedes se pone a levantar todas esas fuentes ¿no? es que descubre un mundo descubre un sentido del periodismo descubre una misión que tiene la comunicación ¿no? bueno voy a pasarme de esta presentación directamente a la guía ¿no? bueno aquí tenemos el índice de lo que vamos a ver la introducción ya la he dicho así que no la voy a repetir vamos a ver los objetivos el marco teórico que también es parte de lo que acabo de decir ¿no? bueno el marco teórico no porque no porque en el trabajo de ustedes deba haber un marco teórico así propiamente dicho ¿no? ahora vamos a verlo sino marco teórico del programa que es lo que he explicado vamos a verlo entonces la introducción básicamente es lo que ya he dicho ¿sí? entonces los objetivos ¿se lee bien? sí fíjense los objetivos hay un objetivo un gran objetivo que ahí no nos perdemos y es localizar y registrar me falta decir las fuentes primarias y secundarias de la historia de la comunicación partiendo ahí están las fuentes secundarias partiendo de un estado del arte partiendo de las fuentes secundarias sobre este gran tema de la historia de la comunicación del Ecuador aquí acotado en el caso particular de cada uno de ustedes a un lugar geográfico y a un periodo temporal todo eso acotado ¿de acuerdo? no lo pongo ahí porque claro en cada caso será distinto pero en general es desde que Ecuador no porque como ustedes son el segundo grupo de egresados que van a investigar sobre este tema ya hay lugares geográficos y periodos históricos estudiados entonces a ustedes les van a tocar seguramente finales del 19 y el 20 finales del 19 y el 20 porque en la mayoría de casos habrá casos que si a lo mejor por ejemplo el compañero que es ah no el oro ya está el oro ya está investigado a ti te tenemos que enviar no sé al Guayas o a otro lugar porque el oro es lo que yo hice con mis tesistas y eso todo ya está levantado toda esa información ¿no? entonces no les va a tocar un periodo que como digo probablemente sea de la segunda mitad del siglo XIX de fines del XIX y con mayor seguridad del XX ¿vale? dependerá en cada caso entonces ¿cuáles son los objetivos específicos? primero y ya sí que voy a seguir el orden que ustedes van a seguir en su trabajo primero el estado del arte fuentes secundarias ya sabemos lo que es el estado del arte todo lo que se ha publicado todo lo que se ha estudiado todo lo que se ha dicho sobre este tema sobre qué tema el de las fuentes primarias de este punto geográfico y en estos años todo siempre acotado siempre acotado a su lugar al lugar que se les asigne y al periodo temporal ¿vale? no a todo ¿y cómo va a ser la selección para saber a qué personas le matan a tal lugar? vamos a hacer una como todavía no está definido el número total de egresados que van a trabajar en este programa porque hasta el 19 se tienen que matricular o sea vamos a esperar al 19 y de diciembre y esperemos que esa semana del 19 de diciembre esos días posteriores ya enviar la asignación de lugares y de periodos temporales pero hasta entonces hay un trabajo muy importante que hacer y es leer porque hay unas obras que independientemente de que a uno le ha tocado el 19 y a otro el 20 todos tienen que leer esas obras son de obligar a lectura para todos porque va a ser la bibliografía básica que ustedes pongan en su trabajo de titulación y una bibliografía que habrán debido revisar necesariamente todos ¿sí? o sea que no importa o sea de momento empezamos con la lectura empezamos con la formación de cada uno leyendo varias obras que les vamos a decir que están en la bibliografía que están en la bibliografía de esta guía no sé si la han visto pero está al final luego lo que pasa es que este tema de la combinación del guardo me vamos a decir me resulta un poquito porque en lo que publicaron en el EBA decían que iba a ser de preferencia en la que la seguimos cada uno claro pero si es que a mí me mandan yo que sea voy aquí imposible o sea no sé cómo van a ser eso y si me da un poquito de susto ahorita escuchar eso porque precisamente estoy de estancia porque no tengo casi nada de tiempo de trabajo entonces mire haremos lo siguiente si alguna persona cuando se le asigne el lugar y el periodo sobre todo el lugar tuviese algún impedimento grave pues ahí lo vemos en cada caso igualmente en la primera tanda hubo gente de Quito que trabajó en Guayaquil o en Cuenca o sea que su investigación fue un periodo en el periodismo del Guayas o del Azuel y recopiló todo lo que había acá en la Aurelia Espinosa pero tuvo que hacer algunos viajes a las hemerotecas de allá o a Manaví o lo que fue si queríamos hacer un trabajo de calidad sí debería ser en el lugar donde residimos porque como cuadrar cuando viajar y todo eso el tema del trabajo también yo a veces trabajo fin de semana también entonces es como súper complicado por eso que no nos anticipemos y si en algún caso alguna persona tuviese un impedimento fuerte yo que sé también había personas que tenían hijos pequeños y una serie de condiciones un poco difíciles y que les impedían viajar en absoluto lo veremos viajar a otra provincia uno que no se conoce como la provincia puede tener el conocimiento de los lugares que tendríamos que explicar sí ahora lo vamos a decir hay un listado de bibliotecas hemerotecas centros ya de referencia y de visita obligada y una vez que se visite esos lugares ahí seguramente te remitirán a otros te dirán no por ejemplo ya lo mencionaré pero ocurre en Ecuador que algunas colecciones de periódicos reposan en bibliotecas particulares entonces te dirán mira vete a la casa del profesor este ancianito que tiene una biblioteca y varias colecciones de periodicos y eso nos ha ocurrido en Loja hemos tenido que recorrer varias casas varios domicilios para que nos dejaran ver algunos periódicos o revistas que no estaban los mismos juntadores de los periódicos de las familias totalmente ¿vale? sí un momentito bueno está los que están en el tema ¿estás creando? no ya me llegó de un correo que dice de programa secretaría del programa de graduación hay un correo desde el cual les estamos escribiendo a todos que la persona si ustedes la quieren anotar se llama Nathalie Carballo y ella es la secretaria técnica la secretaria operativa del programa entonces ella es la que está comunicándose enviándoles todo y bueno habrá habido algún rebote de correo pero hay proyectos de graduación ciencias de la comunicación tesis comunicación UTPL es la que les llega y mandó ayer a las 6 y 40 de la tarde 18 horas 40 lo envió ayer un poco tarde porque yo también se lo envió pero inicialmente perdón pero es que a mí se me hubiera gustado tener mi material para ir anotando y apuntando y señalando porque es súper importante este tema de la tesis y quedaron que no se iban entregar hoy físicamente ¿sí? ¿quién dijo que se iban entregar el EBA decía que se entregarán unas guías pero decía físicamente sí que se entregarán unas guías y ya eso es un dato incorrecto que ha dado la persona en el EBA porque no es así ni se dio el año pasado ni lo vamos a dar ahora sino en PDF bueno pero a propósito de esto de los lugares y nos preocupa creo que a todos ¿no? ¿y no aceptaría la universidad que nosotros los estudiantes propusiéramos o supiéramos unos tres lugares de opción que nos pudiéramos tener la facilidad de investigar tres ciudades de otras provincias? no porque mira el trabajo de ustedes está inserto en un programa nacional que ya tiene un trabajo organizado ya está parcialmente avanzado entonces ustedes les vamos a asignar periodos para ir completando el trabajo y en los lugares que se requiere hacer el trabajo en la medida de lo posible intentaremos que sea el mismo lugar de residencia o un lugar cercano por ejemplo de la Sierra Norte o Sierra Centro que sea Pato o Riobamba o Guarante o sea si no es quito que sean lugares un poco próximos que aún no le permitan ir y volver en el día no sé que sea más fácil desplazarse pero como estoy como estoy diciendo no nos alarmemos no nos anticipemos a los hechos esperemos que se nos haga la asignación y también y también conozcamos todo el proceso de trabajo que hay que hacer que ustedes van a ver que en el fondo no es tan complejo y ni es tan laborioso es laborioso pero sin exagerar lo que implica es tener una mente rigurosa implica un empeño implica un esfuerzo como todo trabajo que queramos hacer para titular ¿vale? ahora yo por eso he empezado que usted o tú no has llegado al principio he hablado de la pasión si uno no le apasiona este tema pues le toque aquí o le toque o sea le toque en Guayaquil o a la vuelta de la esquina no lo va a hacer con ese ñeque ¿no? con esa pasión ¿de acuerdo? entonces si uno se lo toma esto como un proceso realmente apasionante de verdad que vamos a salvar esas dificultades ¿no? tomando en cuenta que si uno planifica bien si a uno le tocase por ejemplo a alguno de ustedes le pudiese tocar otra provincia que no fuese la suya si uno planifica bien el trabajo y detecta bien a qué lugares tengo que ir ¿no? porque si uno va desorientado pues pues no sabe dónde ir si tú sabes bien a dónde tienes que ir que tienes que ir a esta biblioteca a esta y a esta pasa a esos tres sitios y sabes que hay por ejemplo iglesias otra cosa que no he dicho hay mucho archivo en las iglesias antiguas de cada ciudad ¿no? en Loja nos ha tocado llenarnos de polvo en la iglesia de los dominicos en la iglesia de los franciscanos en la iglesia en el monasterio de las monjas con cetas nos ha tocado llenarnos de polvo para buscar ahí cosas que no estaban ni aquí ni en ninguna biblioteca de Guayaquil ¿no? quiero decir con esto que no nos asustemos ¿de acuerdo? y esperemos hasta el final y las personas que han llegado un poquito más tarde paciencia porque seguramente que lo que van a preguntar quizás lo he dicho al principio y no quiero volver a repetir esperamos al final ¿de acuerdo? ah se nos ha ido anda y otra vez se me ha desconfigurado esto ¿no? si está bien sino que descendió la pantalla el contenido descendió bien objetivos ¿no? localizar el 2 localizar físicamente y registrar las fuentes primarias ¿eh? esto lo estoy diciendo en forma de objetivos pero ahora lo vamos a ver en las fases de la investigación ¿vale? o sea que ahora lo voy a detallar más localizar físicamente y registrar las fuentes alimentar una base de datos online como ya mencioné y esto que les decía hacer un pequeño ensayo un análisis muy preliminar sintético dos hojas no diez hojas dos hojas tres hojas donde hacemos una valoración de todas esas fuentes halladas hacer una visión valorativa ¿no? desde el punto de vista de la comunicación o del periodismo en relación con el contexto político en relación con la economía en relación con lo cultural con el periodismo cultural nos vamos a dar cuenta de que los grandes poetas y escritores ecuatorianos su principal vehículo de llegar al público y de hacerse conocer han sido los periódicos es decir el periodismo ha cumplido una función de promoción cultural impresionante mucho más de la que hace ahora mucho más porque nuestros grandes literatos nuestros grandes poetas publicaban sus obras en los periódicos ¿de acuerdo? fíjense entonces que alta misión educadora y cultural cumplía el periodismo en aquella época que ahora no creo yo que sea en la misma medida ¿no? porque si ahora los periódicos tienen sus páginas muy reducidas y no diarias dedicadas a cultura en algunos casos es un espacio semanal ¿no? y espacios muy reducidos entonces la misión educadora y de promoción cultural que hacía antes la prensa era increíble ¿ya? y de dar a conocer a todos esos autores ¿no? y fíjense puesto aquí al final un último capítulo que es redactar un último objetivo los primeros capítulos ¿no? porque no va a ser redactar no pretendemos en este año redactar toda la historia sino algunos capítulos de esos tomos por provincias y aquí voy a hacer una precisión vamos a tener dos modelos de trabajo de titulación uno que va a ser el general para todos pero a ciertas personas yo les voy a proponer que se acojan al segundo modelo de trabajo de titulación que va a ser el de la redacción y el análisis profundo de la historia a ciertas personas no a todos porque para este segundo tipo de trabajo se requiere ciertas destrezas literarias fuertes o sea personas que realmente tengan muy desarrollada la destreza literaria y que tengan una experiencia ya de haber escrito ¿no? en periodismo escrito ojalá que periodismo cultural etcétera entonces a determinadas personas que conforme a raíz de este taller ¿no? y de lo que vayamos conociendo de cada uno de ustedes les asignaremos a algunas pocas dos, tres, cuatro personas les propondremos que se acojan al segundo modelo de trabajo de titulación que fundamentalmente su trabajo van a ser estas dos cosas ya no un análisis preliminar sino un análisis de fondo y una redacción y su trabajo de titulación va a ser una redacción de un capítulo de uno de esos tomos dedicados a la historia ¿vale? pero como digo va a ser a algunas personas a pocas personas ¿no? estimo yo fundamentalmente todo el grupo nos dedicaremos a los objetivos anteriores ¿no? bueno entonces en cuanto al marco teórico marco teórico de este programa de investigación y reflexiones que ustedes deben de considerar porque aunque no estamos haciendo una tesis de investigación científica sino es un trabajo es un trabajo científico pero no una tesis con hipótesis que hay que demostrar ni con marcos teóricos con unas revisiones bibliográficas impresionantes no no es eso si tienen que hacer toda una revisión de esas fuentes secundarias y tal pero si deberán en la tesis redactar una visión acerca de la importancia que tiene el estudio de la comunicación del ecuador de la comunicación de la historia de la comunicación ¿qué importancia? ¿qué papel? ¿qué misión científica o qué papel científico tiene en el conjunto de las ciencias de la comunicación? tiene esta subdisciplina esta especialidad de las ciencias de la comunicación que es la historia estudiar la historia del periodismo o la historia de la comunicación entonces que si ustedes tengan una visión de esto y que redacten con sus propias palabras que hagan ustedes su propia reflexión su propia narrativa su propio discurso usando varios autores importantes aquí yo referencio a algunos también lo que yo mismo digo y deberán citar debidamente pues a los autores que o sea ¿cómo se construye una propia reflexión? aunque no sea un marco teórico muy exhaustivo y el que habría que hacer para una tesis de maestría que sería un marco teórico de 10 o 20 páginas aquí lo que queremos es que ustedes redacten una o dos páginas de una reflexión suya pero fundamentada en algunos autores en algunas obras de por qué es importante este tema aparte de todo lo que ya dije antes pues yo no voy a leer todo esto pero sí me detendré de algunas cosas que ustedes conozcan que la historia de la comunicación es una disciplina o una subdisciplina digamos una especialidad muy joven pero es que el mismo estudio de la historia como tal también es muy joven es una ciencia que nace en el siglo XX no hablamos de la química la física que ¿verdad? nace muchos siglos atrás es que el estudio científico de la historia el estatus científico de la historia data de relativamente hace pocos años fijaros de 1909 o de 1930 data el estatus científico de la historia ¿no? como ciencia y el nacimiento de la historia de la comunicación está vinculado al desarrollo de un subapartado de la historia de la gran historia que es la historia contemporánea ¿no? dentro de la gran ciencia de la historia la historia de la comunicación se inserta o tiene más relación con la historia contemporánea lo cual es lógico ¿verdad? porque es que el periodismo es algunos han definido el periodismo como la historia presente ¿no? o sea somos los historiadores nosotros del presente ¿no? estamos historiando estamos relatando lo que sucede en el presente entonces tiene mucho mucha razón de ser ¿no? que se esta relación estrecha entre la historia del periodismo permítanme que use ya ahora más la historia del periodismo ¿vale? para ser más precisos la historia del periodismo o de la prensa que tenga esa estrecha relación con la historia contemporánea y también al nacimiento de lo que llaman algunos científicos la nueva historia en mayúsculas que es ya superar esa visión de la historia batalla que estudiamos en el colegio nosotros estudiamos la historia desde un punto de vista como se dice ahí de la historia batalla es decir la historia de las batallas de la independencia o recientemente la historia de límites o la historia de la guerra con el Perú y si decimos en España pues todas las batallas que ha tenido España no sino una historia esa nueva historia que es una historia social técnica económica cuantitativa también ¿no? opuesta a esa a esa forma clásica de narrar los acontecimientos a base de grandes hitos de grandes batallas ¿no? de grandes sobre todo los acontecimientos bélicos ¿no? y también debemos decir que la comunicación social para corroborar la importancia que tiene estudiar la historia de la comunicación social ¿eh? o del periodismo porque esta comunicación o periodismo ha constituido un fenómeno de creciente impacto o sea es que el periodismo y la comunicación tiene un protagonismo un impacto en el mundo actual inusitado ¿verdad? o sea es que ejerce una influencia en todos los ámbitos de la vida del ser humano no me digan que los medios de comunicación no tienen impacto en la política en la economía en las relaciones interpersonales en la cultura en la religión en el deporte en las costumbres en todo lo que queramos decir o sea es tal la importancia que tiene la comunicación para la vida en todas sus dimensiones que lógicamente es fundamental estudiarla científicamente la historia de la comunicación ¿eh? fíjense pese a esto que estoy diciendo hay autores como este Schuttson que dice que la escritura de la comunicación el relato de la historia de la comunicación parece un subdesarrollo está muy subdesarrollada fijaros no solamente aquí en Ecuador a nivel mundial o sea todavía la historia de la comunicación queda mucho por escribir y que profundizar ¿y eso por qué? se pregunta este autor dice porque los medios de comunicación en el fondo son los espectadores los testigos los transmisores somos somos los que transmitimos lo que pasa pero no somos los protagonistas de lo que pasa nosotros somos los mediadores o sea los que transmiten somos espectadores y transmitimos lo que ocurre pero no somos nosotros los protagonistas nosotros no somos los políticos los economistas el ejército no somos los actores ¿verdad? no somos los creadores de causas y efectos de los cuales se suelen ocupar los historiadores es decir los historiadores se suelen ocupar pues de los grandes actores del mundo ¿no? los políticos los militares los economistas los grandes protagonistas de la historia ¿no? en cambio claro como nosotros somos los transmisores de eso no somos los causantes de los hechos históricos sino los transmisores ¿no? somos el telón de fondo y no el primer plano de los hechos ¿no? y es por eso que todavía la escritura de nuestra historia la de los medios está todavía subdesarrollada porque a los grandes historiadores les ha preocupado relatar la vida de los protagonistas no la vida de la comunicación ¿no? pero claro cada vez nos damos más cuenta de la importancia que tiene la comunicación y que por tanto merece un estudio de su historia de su transcurso y su evolución histórica por ejemplo lo que estábamos haciendo con este programa les he puesto el ejemplo del quiteño libre podría decirles el ejemplo de un gran periodista lojano que fue Alejandro Carrión que es emigró como tantos lojanos a Quito y aquí en Quito publicó una revista llamada La Calle y esta revista que no sé si ustedes la habrán escuchado ya murió pero esta revista jugó un papel opositor a Velasco Ibarra impresionante pero una oposición inteligente culta de gran nivel no barrio ajera ¿no? no decir cualquier cosa y groserías no una oposición culta de gran nivel de gran calidad o sea ejerció una gran resistencia al populismo de Velasco Ibarra al populismo y en algunos casos a la dictadura Velasco Ibarra fue todo demócrata dictador populista en sus cinco gobiernos le dio tiempo a ejercer muchas formas de gobierno ¿no? entonces por ejemplo nos interesa ¿verdad? nos interesa que el papel que han tenido los medios de comunicación en defender la democracia de un pueblo en defender la libertad de un pueblo en resistirse a la dictadura o resistirse a gobiernos que supuestamente siendo democráticos en el fondo son muy totalitarios porque no permite el que haya una pluralidad el que haya un intercambio de ideas no resisten la crítica ¿verdad? supuestamente son democráticos pero ojo si les criticas ¿no? solamente ellos pueden criticar ¿no? solamente el propio gobernante es el que puede criticar pero no el prójimo no yo sí en fin parece algo cualquier parecido con la realidad quien tenga oídos para ver que oiga me tengo este referente a nadie ojo porque eso sucede en todos lados no me estaba refiriendo necesariamente a Ecuador o sea puede ser de Perú puede ser de Colombia en otro país México ¿vale? en definitiva la comunicación social con los procesos que genera y los medios de comunicación que han ido naciendo es un factor indispensable para entender a un pueblo en el fondo a lo que llegamos es a eso que para entender la configuración de un pueblo el desarrollo de un pueblo la mentalidad de un pueblo la idiosincrasia de un pueblo sea el que fuera no se puede hacer ¿no? entender la historia de un pueblo cada vez lo tenemos más claro no se puede hacer sin entender el papel que ha jugado la comunicación en ese pueblo y sobre todo como estamos viendo con hechos y con hitos tan importantes como aquí gracias a Dios hemos tenido de grandes defensores de las libertades de grandes defensores de la dignidad humana ¿no? dicen estos otros autores que el análisis de las sociedades no es completo ¿eh? el análisis de la sociedad no es completo sin abordar sin explicar el entramado de la comunicación es decir ¿cómo? ¿cuál es ese entramado comunicativo que hay en ese país? ¿no? los grupos de comunicación su... las cabeceras de periódicos que hay las revistas los tipos de revistas el tipo de radio que se hace en el país por ejemplo a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención yo llevo mucho tiempo en Ecuador pero yo estoy acostumbrada en España a seguir mucho las noticias por radio y yo me di cuenta que aquí no puede ser las noticias por radio o sea falta aquí una radio informativa mucho más potente hay excepciones hay algunas radios que tienen un papel informativo pero aquí el papel informativo de la radio es bajo aquí si te quieres informar sobre todo bueno es el periódico o es la televisión o ahora los medios digitales ¿no? pero la radio por ejemplo desde el punto de vista informativo salvo algunas excepciones pero por ejemplo aquí la radio ha sido fundamental para el desarrollo de las comunidades indígenas para la alfabetización ¿qué misión educadora ha tenido la radio señores? no se puede entender el desarrollo de los movimientos indígenas el avance educativo de los movimientos indígenas sin la radio ¿os dais cuenta? eso es maravilloso eso es apasionante en cada país pues cada medio cada ámbito de la comunicación ha tenido un papel social educativo político distinto y eso es apasionante bueno todo esto ustedes lo van a ir leyendo lo van a ir leyendo y no me voy yo ahora a detener ¿no? fíjense aquí va aquí va a hacer una comparación de la historia de la prensa del periodismo comunicación con esa esa subdisciplina o esa especialidad de la gran historia que es la historia del tiempo presente la historia contemporánea o del tiempo presente ¿no? porque algunos autores van a decir que nosotros o que estudiar los medios de comunicación perdón estudiar la comunicación hemos dicho que no no vamos a estudiar solo los medios sino los grandes efectos e interrelaciones de los medios con sus entornos ¿no? que estudiar la historia de la comunicación es hacer una historia del tiempo presente aquella que tiene por objeto los momentos históricos que han vivido las generaciones que coexisten las coetáneos a nosotros ¿no? es decir estamos haciendo historia de lo que la gente nuestros contemporáneos están viviendo y padeciendo pues también podemos considerar la historia según algunos autores como la historia de la comunicación como historia del tiempo presente por tanto forma parte de la gran disciplina científica de la historia ¿no? la razón es clara la historia del tiempo presente es decir de las generaciones contemporáneas que están existiendo ahora ¿no? es hablar de la evolución de la sociedad en curso de esta sociedad y esto comparte los mismos objetivos del periodismo en definitiva los mismos objetivos de la prensa o sea que nos damos cuenta de que en el fondo hacer historia no la comunicación es dedicarse a una rama de la gran disciplina histórica ¿no? de la gran ciencia de la historia ¿no? de una rama de esa historia que es la del tiempo presente la de las sociedades que están en marcha ahora de las que nosotros somos parte y dirán este Hooper ¿no? la historia del presente del tiempo presente es no es otra cosa que un periodismo pero más instruido digamos más con algunos instrumentos científicos de mayor rigor ¿no? porque realiza esta historia del tiempo presente análisis más detenidos más profundos pero que tiene el mismo objetivo que el periodismo común va a decir este autor luego ya otro aspecto una verdadera historia de la comunicación lo que dice al inicio de este taller no es una mera catalogación no es una mera lista no es hacer un listado y en eso van a ver ustedes que han incurrido algunas obras que van a leer donde van a ver ustedes que después de decir ciertas cosas ciertas valoraciones un poco generales luego van a decir bueno y de siglo XX en Quito ha habido estos periódicos y ya está pero hacer una historia de la comunicación no puede reducirse hacer catálogos hacer listas eso es reducir empobrecer una relación comentada con algún pequeño comentario de cabeceras de periódicos emisoras de radio canales o actualmente periódicos digitales o medios digitales como muchas veces nos encontramos en los libros de historia sin ningún tipo de valoración de relación con el contexto y muchas veces con falta de rigor y de sistematicidad nos vamos a dar cuenta mis queridas amigas y amigos que en algunas de estas obras que ustedes van a leer nos damos cuenta de que cometen errores imprecisiones omisiones porque no tuvieron las fuentes primarias porque no no cogieron entre sus manos los periódicos entonces por eso hablan de oídas o escriben pero de lo que vieron en otro libro y entonces no tuvieron las fuentes tampoco por un lado no es eso escribir historia de la comunicación tampoco son suficientes estudios que son excesivamente localistas o que tienden a contar una micro historia una historia muy circunscrita a un lugar con lo cual se pierde el sentido de perspectiva es decir son valiosas aquellas cosas que se han hecho del periodismo de Ibarra de Manta de Puerto Viejo no sé dónde pero también te quedas mucho en lo local pierdes pues una visión mucho más rica que te da ver la visión del periodismo ecuatoriano en su conjunto por eso esta investigación tiene ese carácter nacional también porque nuestra universidad es nacional porque ustedes pertenecen a todo el país porque ustedes son un potencial o sea nosotros estamos convencidos y en concreto me refiero a la modalidad abierta y a distancia por cierto en la cual yo trabajo yo tengo como dos trabajos trabajo en la modalidad abierta y a distancia en algunos ámbitos de políticas académicas y tal y trabajo para la carrera de comunicación como docente e investigadora pero desde la modalidad abierta yo les digo que somos muy conscientes de que el potencial nuestra gran riqueza son nuestros estudiantes ustedes son lo más valioso por todo no solamente por una universidad su razón de ser son los estudiantes entonces en cualquier universidad sin estudiantes no hay universidad fíjense podrían no haber profesores saben ustedes como nació la primera universidad fue la de Bologna Italia y saben ustedes como nació la universidad de Bologna con un grupo de estudiantes sin profesor no había profesores es curiosísimo pero ellos entre ellos ese grupo de estudiosos de jóvenes estudiosos se organizaron y tal y bueno estoy simplificando mucho las cosas pero quiero decir que no había ningún maestro ellos con libros con no sé qué luego a lo mejor pedían ayuda a alguien pero o sea nació sin profesores entonces no solo porque la razón de ser de cualquier universidad es el estudiante sino porque nosotros sabemos que el estudiante de modalidad abierta es un estudiante que tiene una experiencia un bagaje cultural un bagaje profesional que es valiosísimo que eso no lo tienen los estudiantes tradicionales de una universidad que son chiquillos inexpertos que vienen a aprenderlo todo de la A a la Z a que les cuentes todo pero de estudiante normalmente cada vez la población que entra en la modalidad abierta cada vez es más joven cada vez en primer ciclo la mitad de los estudiantes de primero de la UTPL son jovencitos o sea está variando mucho la población de estudiantes que estudian a distancia ya sea porque simultanean las carreras o ya sea porque también hay que reconocer que la vida cada vez es más dura y la gente necesita trabajar y no puede permitirse el lujo de solo estudiar y entonces aunque sean de Quito y sobre todo nuestro gran alumnado está en Quito ustedes lo saben muchísimos jóvenes de Quito están estudiando en la UTPL y trabajan porque no pueden permitirse el lujo entonces también nosotros no queremos una micro historia porque tenemos el gran potencial de alumnos en todo el país y fuera del país que pueden enriquecer muchísimo este trabajo ¿no? y contribuir muchísimo a esto o aquellas historias centradas en un solo medio desconociendo que en la comunicación social los medios se influyen mutuamente y evolucionan conjuntamente por ejemplo y yo estoy hablando mucho del periodismo escrito porque me estoy refiriendo quizás mucho al siglo XIX pero a aquellos que les toque el siglo XX les va a tocar un periodo no sé de 15 o de 20 años y en ese periodo van a tener que registrar todo lo que ha nacido en periodismo escrito radial y televisivo y van a ver como también las relaciones entre los tres medios eso es muy interesante lo que les toque los años más recientes el periodismo digital nada cuando estudiamos cuando estudiamos la comunicación social la historia de la comunicación social nada le es ajeno nada ni el contexto político ni el contexto económico ni el contexto cultural ya lo he dicho ¿verdad? ni el contexto religioso ¿no? la historia de la comunicación es un magnífico instrumento de análisis social estudiar la historia de la comunicación es estudiar a una sociedad todas las dimensiones de la sociedad esto lo debemos entender ¿no? luego hay otras afirmaciones sobre otros elementos muy importantes yo lo dejo para la lectura ¿eh? de ustedes que lo van a entender perfectamente ¿no? y solamente termino esta parte más teórica de fundamentación científica de justificar y lo que ustedes como digo con sus propias palabras tendrán que escribir y valorar y pensar apoyándose en estos autores o en otros hay una bibliografía sobre todo en línea ¿eh? son artículos que están en línea que ustedes yo les recomiendo que lo lean porque les va a dar visión de por qué es importante esta disciplina científica según nuevamente este autor hay tres tendencias a la hora de hacer historia de la comunicación la macrohistoria que es bueno ahora lo vamos a decir la macrohistoria primero segundo la historia de la comunicación propiamente dicha y tercero la historia de las instituciones o sea la historia solo de los medios ir relatando cada medio que ha nacido y ir recogiendo todos los medios que han nacido entonces la macrohistoria es la relación de los medios con la historia humana con la evolución de la humanidad en la línea de este gran teórico canadiense que creo que lo han estudiado en introducción a la comunicación o en teorías McLuhan Marshall McLuhan el de la aldea el de la aldea global el que acuñó ese término que el mundo por los medios de comunicación es una aldea global un pueblito los medios de comunicación han acortado totalmente las distancias somos todos miembros de una aldeita pero dice este autor que esta macrohistoria de considerar la relación de la historia de la comunicación del papel que ha jugado primero el periodismo escrito luego la radio luego la televisión luego el internet corre el riesgo de incurrir en un mediacentrismo ¿qué quiere decir esto? una exageración ¿no? de darle una importancia desproporcionada a los medios de comunicación es decir ciertamente que ningún ámbito social se escapa al influjo de los medios nada se escapa ni nuestras relaciones interpersonales ahora la gente se hace novio por internet ¿vale? ampliando el término comunicación a la comunicación digital que es también ya parte y parte importantísima de la comunicación actual la comunicación digital y el político digital ahora las relaciones interpersonales por internet y el buscar novio por internet y el casarse por internet y todo no para si necesito otro entonces el riesgo de esta macrohistoria de ver como la comunicación ha influido en los grandes procesos históricos corremos el riesgo de ser un poco exagerados y decir bueno parece como que somos la divina pomada y como que los medios han tenido una importancia vamos desproporcionada la historia de las de las instituciones considera el desarrollo de los medios en sí mismos es decir se queda en esos catálogos en esos directorios lo cual desemboca al final en escribir textos hacer obras o estudios que más bien se convierten en un en un desfile de medios y como dice ahí en un desfile de personalidades en ir diciendo pues los grandes periodistas los grandes personajes las grandes revistas los grandes periódicos entonces también es una mirada un poco parcializada que no nos da una visión de realmente la importancia de la comunicación nosotros optamos por una concepción de la historia de la comunicación que la entiende en estrecha relación con el contexto con todos los contextos políticos culturales sociales tecnológicos etcétera ¿vale? en palabras de este autor que es con el cual estamos muy de acuerdo que es Antonio Checa la historia de la comunicación fíjense esto importante deberá tomar en cuenta la dimensión estética de la comunicación tan importante en los medios audiovisuales por supuesto ¿no? pero también en la prensa en la que cada vez se cuida más el diseño la fotografía el fotoperiodismo el fotoperiodismo que es un híbrido entre información y arte o sea es parte técnica y parte arte tiene mucho de arte el fotoperiodismo ¿no? bueno el aspecto estético también de la comunicación vamos a ver por ejemplo cómo la corriente literaria modernista de Rubén Darío ¿verdad? del siglo XIX o principios del XX cómo influye en los periódicos el modernismo ¿no? cómo las corrientes literarias van influyendo también en la estética de los periódicos y hay una influencia también mutua ¿no? la dimensión tecnológica en la cual los medios ciertamente somos los abanderados ¿no? o sea y últimamente con la revolución con esta revolución de la sociedad de la información gracias a internet y toda la revolución digital realmente el aspecto tecnológico para analizar la comunicación es fundamental cómo la tecnología está transformando la manera de hacer periodismo lo digital está transformando el ciberperiodismo está transformando los modos de hacer periodismo evidentemente que sí hay cosas que no cambian pero otras que sí están cambiando lo económico lo social lo político ¿eh? todas estas dimensiones son las que permiten hacer un análisis serio de la comunicación social en cada momento histórico por eso ustedes claro ahora voy a explicar las fases metodológicas primero van a leer esas fuentes secundarias que les voy a decir cuáles son aparte de las que ustedes van a encontrar y que será el aporte de ustedes pero es que incluso yo digo antes de ponerse a leer esa bibliografía yo creo que ustedes deben hacer una cosa cuando lleguen a casa irse a internet porque se puede ir a internet en Wikipedia no hay que despertar la Wikipedia hay cosas muy valiosas en la Wikipedia otras que habrá que filtrar o en los libros de historia que tengan bueno, claro no lo podrán hacer porque no saben el periodo histórico que les va a tocar pero cuando ya sepan el periodo histórico tendrán que empaparse bien de ese momento histórico situarse es decir a ver ¿en qué momento estaba viviendo el Ecuador en ese momento? ¿por qué? para la redundancia porque sin eso no podré tener visión de por qué surgieron esos periodos por qué surgieron esas radios y no otras por qué surgió ese canal de televisión o sea si yo no me sitúo si yo no comprendo ese momento que vivía el país no podré tampoco comprender por qué se hizo esa comunicación y no otra ¿no? no sabré valorarlo ¿no? entonces todas estas dimensiones son las que permiten hacer un análisis serio de la comunicación en cada etapa y también lo que nos va lo que va a evitar abusar perdón de los métodos cuantitativos hasta el punto de centrarse en una acumulación fría de datos y alejarnos de una mirada reflexiva y crítica ¿qué quiere decir este autor Antonio Checa que es periodista con una gran trayectoria ha dirigido muchos periódicos en España periódicos sobre todo locales y que ha llegado a ser el decano de la facultad de comunicación de la Universidad de Sevilla y es uno de los grandes historiadores de la prensa iberoamericana y conoce muy bien el periodismo ecuatoriano y hay una obra suya que tendrán que leer entonces él dice que algunos historiadores de la prensa o de la comunicación se quedan en acumular datos y pierden pierden de vista el sentido de esos datos o sea que también podemos abusar de eso de quedarnos por ejemplo ustedes del periodo que le toque pues a lo mejor me van a hacer ustedes una estadística un cuadrito y decir pues había tantos periódicos tanto de esto tanto del otro sí, eso está bien pero el dato en sí no nos dice mucho hay que darle sentido a esos datos una investigación profunda en historia de la comunicación deberá hacer una combinación correcta entre buscar las fuentes entre la búsqueda y el hallazgo de esas fuentes y el uso de las técnicas cuantitativas y cualitativas ahora vamos a ver qué entendemos en la historia de la comunicación por técnicas cuantitativas y cualitativas luego lo vamos a ver pero les adelanto lo cuantitativo por supuesto será claro por lógica ¿no? cuantificar todas las fuentes que he encontrado o las que no he encontrado tendrán que hacer un balance pues encontré estas y no encontré habrá algunas que no las van a encontrar ¿saben por qué? porque se han quemado se han perdido porque vivimos en un país donde hay muchos terremotos inundaciones incendios donde no ha habido una política de conservación del patrimonio lo que les he dicho de Guayaquil mucho ese patrimonio se está deteriorando otro se ha perdido definitivamente en los terremotos en los incendios o en las inundaciones y otros han sido robados simplemente y los tiene la gente en su casa ¿no? los han los han robado así se los han llevado eso nos ha ocurrido en Loja en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hubo un gran periodista Máximo Agustín Rodríguez un gran intelectual que no era periodista de profesión porque ya sabemos que la profesión es muy reciente todos eran periodistas por vocación y eran autodidactas ¿no? nuestra profesión es mucho de autodidacta de empirismo ¿verdad? entonces este hombre creó muchos periódicos colaboró muchos periódicos lojanos hizo una gran labor por desarrollar el periodismo lojano y también recopiló una gran colección de periódicos lojanos y tuvo no sé si decir buena idea o mala idea de donarlos a la Casa de la Cultura Núcleo Lojano pues de todas esas colecciones hay algunos periódicos que no están en la Casa de la Cultura o sea la Casa de la Cultura pues no los ha sabido conservar guardar custodiar y no están y eso está perdido perdido entre comillas a lo mejor alguien lo tiene en su caso ¿os dais cuenta? entonces quiero decir que ustedes a lo mejor van a van a buscar muchas fuentes porque van a tener que hacer un trabajo como digo de ratón de biblioteca y de hemeroteca y buscar todo 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 pero habrá alguna cosa que definitivamente no la encuentren por estas razones que decimos pero luego con esas fuentes las someteremos a técnicas cuanti y cualitativas cuantitativas registrar mediante una ficha los elementos físicos observables tamaño páginas imprenta número de ediciones lugar de publicación no sé elementos cuantitativos y luego vendrán los cualitativos ¿verdad? contenido ¿no? mínimamente tampoco vamos a hacer un análisis de contenido porque no es el objeto de este trabajo ¿no? pero tendremos que hacer un cierto análisis ¿no? de que si había si se puede identificar que había una serie de secciones como hay ahora en el periodismo porque hay una sección muy debilitada una de política otra de economía otra de nacional otra de internacional veremos que todo eso no está así puesto pero más o menos hacer una valoración del contenido del sentido de la ideología consideremos que todo el periodismo del siglo XIX es netamente ideológico o sea los políticos nacían para defender al candidato de turno era pura ideología pero claro desde esa ideología cada uno defendía lo que entendía por libertad ¿no? tenemos derecho a tener una ideología quiere decir que era un periodismo era un periodismo totalmente alineado a una tendencia política ¿no? luego del 20 ya eso cambia entonces una adecuada combinación entre todo eso para no perder de vista que a nosotros lo que nos interesa ¿no? es una mirada reflexiva y crítica sobre la comunicación en ese periodo histórico eso es lo que nos interesa ¿todo eso para qué? simplemente para registrarlo y cuantificarlo no tendría sentido lo queremos para hacer una mirada profunda reflexiva crítica que como digo en ese modelo general de trabajo de titulación ustedes tienen un capítulo el cuarto que se llama análisis preliminar es una valoración ¿no? todo eso bueno entonces ¿qué hago yo con todo eso? una mirada panorámica sintética pero lo más profunda de el papel que tuvo el periodismo o la comunicación en ese periodístico vamos ya a las fases metodológicas bueno entonces la investigación va a implicar no sé que la tenemos ya Dios mío hemos pasado claro es que como resultar que hemos sido hemos postergado un poco para dar chance a los compañeros que se incorporaban quieren que lo dejemos aquí descansamos un ratito y de paso yo pregunto hago esa pregunta para estar bien claros lo guardo como MP3 y a ver si es que entra en mi memoria queridos alumnos vamos a retomar y ahora vamos ya a hincarle el diente propiamente a la tarea concreta que tenemos que desarrollar y que ya hoy saliendo de acá ya van a ver ustedes que tenemos algo ya urgente que acometer pero bueno luego lo comentaré también retomo el saludo a los compañeros y compañeras que nos están siguiendo desde el streaming en el Ecuador y fuera del Ecuador pues un saludo también muy especial a ellos desde acá desde Quito desde el centro de la UTEP a ver yo lo que les pido es que pongamos mucha atención porque mi experiencia del anterior programa es que pese a haberlo dicho subrayado y mencionado varias veces luego ustedes todavía se quedan con dudas vuelven a preguntar lo que ya se ha dicho aquí o sea yo les pediría que tomen buena nota les veo un poco a algunos o a algunas apegados y apegadas a los celulares a menos que lo estén usando como sistema de notas de acuerdo pero yo les digo que nos desconectemos ahora dicen los psicólogos educativos que tenemos que educar para la desconexión nos desconectamos para conectarnos también efectivamente desconectarnos de la red para conectarnos con lo humano algo así tienes razón pero de verdad que estamos todos en el riesgo de caer en ser consumidores compulsivos de la tecnología no estamos nosotros libres no sus hijos adolescentes el que los tenga o no solamente los jovencitos adolescentes todos estamos tenemos el riesgo de caer en eso estar ahí compulsivamente enganchados al móvil compulsivos entonces centrémonos por favor y mucha atención y háganme todas las preguntas habidas y por haber respecto a esto para que luego no se vayan a casa con dudas con certidumbres etcétera o con lagunas primera cosa estamos en las fases metodológicas primera fase búsqueda de las fuentes secundarias o estado del arte ambas de ambas maneras lo vamos a llamar estado del arte fuentes secundarias todo lo que se ha escrito y hay un par de obras o tres que inevitablemente van a tener que leer todos independientemente que les toque un periodo del siglo XIX del XX o no importa esas obras son básicas son fundamentales entonces empezando por esas obras que son generales y y de obligada lectura para todos pero luego siguiendo por aquellas obras específicas de la provincia específica que les haya sido asignada y del periodo histórico más específico ¿de acuerdo? entonces primera cosa que tenemos que hacer y esto métanselo bien en la cabeza grábenselo bien porque tenemos todos una tentación a algo y es a ser perezosos somos perezosos hay una una pereza intelectual a leer hay una resistencia a leer ya sé que ustedes pues la metodología de estudio han tenido que desarrollar inevitablemente les haya gustado la cultura y el hábito de la lectura pero es insuficiente todavía es insuficiente entonces ahora más que el trabajo de campo es el trabajo de sentarse y leer y tomar nota leer tomen nota yo los aconsejo que tomen nota digital en un archivo vayan registrando anotando lo más relevante porque todo eso que lean les va a servir todo lo que lean les va a servir para luego elaborar el informe final de su trabajo de titulación ninguna lectura es inútil es estéril no es muy fecundo siempre bueno ya que hemos hecho esto me voy a ir aquí mismo en el documento está la bibliografía ¿cierto? sí vale al final entonces vamos a irnos a esa bibliografía o fuentes secundarias que debemos leer miren yo he organizado la bibliografía por partes primero lo relativo a la historia de la comunicación del ecuador eso sí porque luego hay un apartado sobre historia propiamente nada más historia de la comunicación vale yo aquí esto es una cosa viva que va creciendo con la ayuda de ustedes aquí hay referencias de libros que lo han aportado los propios tesistas que desconocíamos de ese libro o de ese capítulo y lo han aportado ustedes mismos esto ustedes lo tienen que enriquecer con su cústera con sus hallazgos con su agudeza investigadora a ver de aquí lo primero que tenemos que leer va a ser un libro de un holandés que se llama Alexander Stolz historia de la imprenta en el ecuador 1755 1830 esta obra es básica porque esta obra la usan todos los demás historiadores este hombre era de origen holandés fijaros el libro pues ya tiene sus años ¿no? de los 50 del siglo pasado pero yo diría si no el más de los más rigurosos que se han escrito sobre la historia esa primera historia ¿no? esa primera historia que abarca desde la llegada de la imprenta ¿no? que por cierto otro dato importantísimo que ustedes como comunicadores estudiosos y ahora que se van a adentrar en este mundo de la historia de la comunicación la imprenta llega al ecuador desde en el año 1755 muchas gracias por los jesuitas ¿de acuerdo? o sea para que veamos el gran aporte ahora voy a hacer yo una cuña publicitaria el gran aporte de la iglesia a la cultura del ecuador ¿no? o sea la imprenta vino no porque la trajo ningún prócer de la patria no señores la trajeron unos hombres vanguardistas de una gran visión que fueron los jesuitas que estaban en ese momento acá ¿eh? que luego 12 años más tarde como ustedes saben fueron expulsados ¿no? en 1767 fueron expulsados de toda América de España y de todo lado ¿no? bueno entonces esta obra abarca como digo de una manera muy científica muy documentada muy rigurosa a este señor Alexander Stolls hizo un trabajo impresionante ¿bien? entonces es una obra básica para cualquier estudioso de la historia de la comunicación ecuatoriana ¿saben ustedes quién me dijo a mí este libro del que yo no conocía? después de 10 años de vivir en Ecuador me llegué a enterar de que este libro existía para que ustedes vean lo poco estudiada lo poco valorada que es la historia de la comunicación ecuatoriana y eso que yo he leído bastante y he hecho tesis no sé cuánto y he hablado con muchos profesores pero a mí nadie me había hablado de la existencia de este libro y yo buscaba libros esto ¿no? pues me lo dijo el ya difunto Jorge Salvador Lara el anterior historiador el anterior cronista de Quito ¿verdad? Jorge Salvador Lara gran académico de la lengua y de la historia pues en una conversación telefónica yo le pregunté por otros temas yo le pregunté le decía le decía ¿y usted me podría referenciar alguna obra de la historia de la comunicación ecuatoriana? me dice claro que sí ¿tiene usted que leer ese libro? y ¿dónde encuentro yo ese libro? porque ni lo encontraba en la Universidad Católica de Quito ni en la San Francisco ni en ningún lado lo encontraba dice en la biblioteca de autores y ahí lo encontré en la BAE en Cotocoyao ahí encontré este libro este libro para su suerte está en digital y se lo voy a enviar tenemos muchos libros muchos libros digitalizados y ¿sabéis qué? gracias a compañeros vuestros de la anterior promoción que digitalizaron muchos libros y los pusieron a disposición de todos ¿vale? seguramente lo pondré en Dropbox y les comparto a todos el Dropbox yo o esta nuestra ayudante Nathalie Carballos entonces desde hoy no sé si desde hoy o desde mañana pero bueno o desde el lunes que le diré a Nathalie yo le envío todo a Nathalie que lo suba a un Dropbox y que lo comparta a todos desde el lunes ustedes ya pueden empezar su investigación cuya primera fase es esta leer 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 y sacar datos ¿vale? porque además en esta obra que abarca hasta 1830 ahí como antes dije está el primer periodismo de Pichincha el primer periodismo de Guayas y el primer periodismo de Azuay pero también el de otras provincias ¿no? también habla de las imprentas que ya llegaron a las otras provincias y una cosa la historia de la comunicación va en paralelo a la historia de la imprenta ¿de acuerdo? prácticamente va en paralelo a el número de imprentas que se iban comprando adquiriendo por ejemplo el primer periodismo lojano data de 1856 porque la primera imprenta que llegó a Loja procedente del Perú por un gran hombre lojano que se fue al puerto del Callao y desde el puerto del Callao trajo una imprenta a Loja la trajo en 1855 ¿no? entonces lo primero que se editó al año siguiente en 1856 pero Loja llegó a tener tantas imprentas como Cuenca y por eso el periodismo lojano ha sido muy prolífico porque tenía muchas imprentas compraron muchas imprentas los intelectuales y personas también el gobierno la imprenta del gobierno no sé cuan bueno primer libro este obligado segundo libro la obra de Carlos Rolando este hombre fue un colombiano que se afincó en Guayaquil y que hizo una obra de recolección tremenda de las colecciones de periódicos no solamente del Guaya sino de otros lugares y por eso todo el fondo que este hombre recopiló lo donó al municipio de Guayaquil y ahí está la hemeroteca llamada con su nombre Carlos Rolando Carlos A. Rolando entonces que para mí es la segunda mejor hemeroteca del país a lo mejor hay otra que sea más completa pero yo por lo que voy viendo creo que es la más completa tiene dos obras como veis ya también un poco antiguitas esta de 1934 que es cronología del periodismo ecuatoriano entonces esta es una cronología esto es un directorio es un listado pero tiene mucho valor porque él hace un listado es un simple listado no dice nada de cada obra dice año tal no sé qué año tal pero elaborado claro a esta fecha ¿no? todo lo que él conoció todo lo que él registró todo lo que él investigó hasta esta fecha ¿no? y tiene otra obra que es crónica del periodismo en el ecuador en varios volúmenes yo aquí solamente he puesto uno pero hay varios que abarca desde primicias que es de 1792 hasta 1849 tiene todavía como veis me falta completar las otras obras porque yo he conocido de la existencia solamente de este tomo yo tengo este tomo y lo vamos a enviar en digital no se preocupen porque estos libros son de difícil no se pueden lograr tan fácilmente no los encuentras en las perchas de las bibliotecas ¿de acuerdo? este lo tenemos este todavía no estoy viendo a ver si lo consigo bueno segundo libro que tenemos que leer y como que es general de todo el ecuador ¿no? y el otro libro es de un guayaquileño de un sacerdote guayaquileño que se llama Juan Bautista Ceriola un presbítero un sacerdote también un libro antigüito ¿no? por eso su obra abarca el siglo XIX prácticamente nada más ¿no? se llama Compendio de la historia del periodismo en el ecuador ¿sí? lo tenemos en digital ¿eh? así que estos tres libros ya desde la semana que viene los tendrán ustedes en el podcast para que empiecen a leerlo aprovechen el tiempo no lo pierdan pónganse a leer no esperen al 19 de diciembre ¿no? ya a leer porque esto les va a dar una visión una visión general además rigurosa sobre todo por el libro de Stolz rigurosa de cómo nace el periodismo cómo llega la imprenta cuáles son las primeras publicaciones en fin les va a dar una visión además eso muy documentada luego aquí hay obras que ya son de provincias concretas por ejemplo Destruje Guayaquileño que es uno de los grandes historiadores de la prensa pero guayaquileño esto será para los que esto que Guayaquil ya tendrán que leer a Destruje o a Gómez y Turralde ¿verdad? las compañeras que están con Guayaquil Gabriela Gabriela y Priscila y es que no es por nada pero yo me he encontrado en la otra promoción a personas que no habían leído estas obras o sea que se ponen a buscar fuentes a ir a la hemeroteca y no han hecho este trabajo falso mal hay que leer primero hay que leer antes de ir a ningún sitio tienes que leer porque estos tres libros que he dicho te van a dar la visión general y bien fundamentada luego ya desde el 19 de diciembre conocerá cada uno la provincia asignada ahora ya sí ponte a leer de tu provincia y del periodo que te haya tocado ¿no? entonces ¿qué vamos a ir haciendo en esta primera fase de el estado del arte? por cierto yo estoy hablando de libros pero y aquí hay una buena recopilación seguro que faltan faltan obras pero bueno si leyésemos estas yo como decimos en España me daría con un canto en los dientes si ustedes leen estas pero luego hay otro tipo de fuente secundaria las tesis ¿vale? que es importante que ustedes las recojan y las lean las tesis que ustedes encuentren referidas a su campo ¿no? a su periodo y a su lugar entonces el problema es que algunas facultades de comunicación del país de las universidades públicas no tienen digitalizada su información ya sabemos el poco nivel de digitalización solamente vamos a encontrar digitalizada la biblioteca de la Puce donde si hay tesis lo digo porque evitemos desplazarnos lo máximo posible vayamos a todo lo que encontremos en línea y hay cosas en línea la biblioteca de la Puce está en línea ahí tenéis tesis y hay algunas de comunicación incluso algunas ya las he recogido yo ahí la de la San Francisco no trabaja mucho en historia pero yo creo que no encontraron nada ahí pero bueno ustedes vean a ver si encuentran algo o sea afinen más la búsqueda yo tampoco lo afiné mucho ni busqué así en general la historia de la comunicación de Ecuador pero a lo mejor si buscas radio o si buscas televisión o si buscas a lo mejor encuentras algo la Andina y la Flaxo que tampoco he encontrado grandes cosas todo hay que decirlo en esto no sí la de la Andina pero digo que en historia de la comunicación yo no he encontrado mucha cosa pero puede ser que en este último año se hayan defendido tesis de algún aspecto histórico luego lamentablemente la FAXO de aquí de Quito la Facultad de Comunicación de la Central o la FAXO de Guayaquil me imagino en qué estado están claro que sí la conozco y de digitalización nada de nada entonces ahí sí que hay que ir ¿no? pero digamos yo de lo que de lo que creo ¿no? que no vamos a encontrar mucha cosa por lo que estamos diciendo que en historia no ha sido un objeto de investigación ni de preocupación de los estudiosos ni de las universidades entonces no creo que encuentren en el oro por ejemplo en la Universidad Técnica de Machalasí encontramos alguna cosita bueno pues la pusimos pues hay una tesis sobre la radio en el oro sobre la televisión no sé cuánto o sea porque lo bueno también de este trabajo esto ya es un insumo esto ya es un entregable no lo mencioné antes pero este estado del arte ya es algo valiosísimo o sea todo lo y todo lo pondrán en su bibliografía de su trabajo todo eso ya es importantísimo es un aporte y que ustedes hagan esa recopilación cosas que ya están recopiladas y que no es obra de ustedes recopilarlo pero habrá otras cosas que ustedes sí hallarán entonces eso ya en sí mismo es un aporte muy valioso porque eso es fuente para otros investigadores fuente para otras tesis para otros trabajos ¿estamos claros con esta primera fase metodológica? ¿estamos claros? ¿clarito, clarito? ¿hay que leer? ¿se me van a quemar las pestañas leyendo? que luego nadie me haga preguntas que evidencien que no han leído a estos porque entonces como yo digo les doy un buen palo en la cabeza o sea ah bueno esto en cuanto a la historia de la comunicación a nivel general y luego ven ustedes que yo sí he puesto ven por ejemplo estas obras que yo he ido encontrando ¿no? bueno esta es de Loja aquí hay otra obra que tiene relativa importancia digamos sería la cuarta obra que también debería leer es una obra más pequeña de Wilson Ayo el esambateño creo yo que esambateño y él hace una síntesis histórica pero claro ¿él en qué se basa? en las obras que les acabo de decir entonces tampoco lo que es que le aporta mucho por eso ustedes tienen que ir a las fuentes originales y la fuente original es Stolz Ceriola Rolando porque luego los demás autores que van a escribir cosas lo van a hacer refiriéndose a esas obras básicas que antes mencioné pero Ayo puede que diga algo nuevo porque su obra es más reciente es del 92 entonces claro se basará en los otros autores pero relativamente porque luego lo relativo al siglo XX ya es tuvo él que hacer su investigación de campo o referirse a otras obras sería pero vayan en ese orden primero lean a Stolz porque además así siguen el orden cronológico porque él va desde el inicio 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 ¿vale? bueno entonces ven por ejemplo obras que se han escrito pues muy ya muy especializadas por ejemplo este autor Grisanti habla de Sucre como precursor es una obra ecuatoriana es un libro que se edita en Ecuador pero habla de Sucre como precursor fijaros que idea tan bonita del periodismo continental creo que ninguno habíamos pensado en Sucre como precursor del periodismo ¿no? ¿no? Dios famosa ¿esto también leemos? no 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 eso yo lo digo como ejemplo esto sería ya son cosas muy 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 especializadas desde luego el que la quiera y además esta no la tenemos en digital ¿no? esta la hemos encontrado yo he encontrado la referencia pero yo no lo he leído ese libro ¿no? o sea no lo he leído ni siquiera sé dónde está no sé si estará pero bueno con una mínima búsqueda en los catálogos en línea pues ya sabríamos si están las buces si están la desde luego en la Aurelia Espinosa todo ahí está todo ¿qué es el libro está en el mismo en la Aurelia Espinosa? ah que bien ah pues aquí al lado aquí lo tenéis bueno no estas son cosas muy 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 especializadas pero yo digo que todo lo que encontremos hay que ponerlo aunque aunque haya cosas que no las voyamos a utilizar o porque no hacen referencia directa con el tema fijaros que cosas este libro que es del gran historiador de Loja Pío Jaramillo Alvarado Historia del ojo de su provincia él recoge en un capítulo recoge sintéticamente aspectos de la historia de la prensa o del periodismo lojano pero sobre todo la obra más importante es la de Máximo Agustín Rodríguez ¿ustedes pueden creer que ni los mismos lojanos han leído esos libros de la historia de su periodismo? no es que hay una ignorancia generalizada generalizada hay un desinterés por este tema que es triste ¿no? bueno por ejemplo Destruje pues es una obra para Guayaquil ¿no? por ejemplo yo les decía que ustedes en su rastreo de las bibliotecas cuando ustedes pongan los términos comunicación historia Ecuador no sé qué y le van a salir cosas en esas bibliotecas en línea no solamente las de Ecuador ojo ya les voy a dar links de bibliotecas de fuera del Ecuador y ya les voy a decir un link que es colombiano de la biblioteca nacional de Colombia donde hay una colección hemerográfica que incluye a Ecuador y tienen colecciones de periódicos de Ecuador en Colombia y está en línea o sea que pero ustedes 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 se van a encontrar se van a encontrar obras como esta rasgos de historia olvidada antigüedades curiosidades y reminiscencias de prensa mosaico de datos de 1830 a 1932 un siglo entero es decir obras que sin ser una historia del periodismo como tal es una obra que aparentemente parece una cosa así un poco sin importancia de antigüedades no sé qué de la prensa o sea esta obra yo no la he leído tampoco pero la quiero leer porque seguro que aporta datos muy importantes ¿no? se editó como ustedes ven no sé en qué ciudad o sea es que la referencia la he encontrado en otro lado yo todo lo que lo que encuentro lo recojo ¿no? pero no dice la ciudad debería decir la ciudad editorial el kinder no sé si se ha editado aquí en cual y aquí o donde pero por ejemplo vamos a encontrar el kinder de kinder la editorial ah que bien pues miren yo es que no la conozco esa editorial pues ya está y otro autor que van a tener que leer obligadamente es Antonio Checa con su obra historia de la prensa en Iberoamérica y los capítulos que dedica a Ecuador entonces dedica varios capítulos ¿no? el periodismo ecuatoriano en el siglo XIX el Ecuador liberal la prensa ecuatoriana en la era de Velasco y Barra dentro de su obra que es general de la prensa iberoamericana topa a Ecuador y dedica varios capítulos y aunque es muy panorámico no es exhaustivo pero si da una visión del periodismo de esa datos importantes ¿no? ¿y hay digital? yo tengo la obra fotocopiada no sé si la he digitalizado pero en todo caso ya la digitalizaré sí fíjense esta obra el primer periodista y el primer periódico ecuatoriano de Abel Romeo Castillo Anales del Archivo que está en una revista que es Anales del Archivo Nacional de Historia y Museo Único de aquí de Ecuador por cierto un lugar donde van a tener que ir los de Quito los que se dediquen al periodismo de Pichincha Archivo Nacional de Historia porque ahí hay información muy valiosa ¿de acuerdo? aquí lo tienen Archivo Nacional de Historia bueno entonces luego miren hay otras hay otras obras por ejemplo de este este autor también importante Isaac Barrera ¿no? La prensa en el Ecuador que es de 1955 claro por ejemplo yo digo bueno no digo leanlo si pueden quiero decir intenten leerlo hemos dicho esas digamos incluyendo a Ayu pero por ejemplo los que tengan el siglo XIX no cojan a Ayu ¿no? porque Ayu su obra es de 1992 y tal no o sea cojan a Ayu los que luego tengan el siglo XX ¿no? entonces si necesiten datos del siglo XX quedémonos en esta primera en los libros básicos de lectura y de estudio obligado los tres primeros que les he dicho esos tres primeros los otros los necesitarán aquellos que tengan el siglo XX ¿vale? igualmente este ¿no? que es de que es de mitad del siglo XX lo que pasa que él sí reconoce este está este está digitalizado también este libro ¿no? no es tan exhaustivo como los tres primeros que les he dicho pero bueno digamos incluyámoslo en el paquete de los tres pongamos a Isaac Barrera cuatro ¿vale? no son obras esta no es una obra muy grande de todas maneras no se asuste no son enciclopedias ¿eh? y luego sí les voy a mencionar un libro de Alfredo Albuja Galindo que es reciente relativamente reciente que se llama El periodismo en la dialéctica en la dialéctica política ecuatoriana lo que pasa es que este libro tiene un problema y es un libro muy ideologizado entonces ¿qué es lo que le pasa a veces a los libros de historia en general y de comunicación o periodismo en particular? que también dependiendo de la ideología que tenga el historiador va a distorsionar un poquito la visión del periodismo va a ensalzar a algunos periódicos y denostar a otros y es lo que le ocurre a esta obra que rigurosamente hablando es un autor con una ideología marxista muy extrema muy extrema entonces dice maravillas de algunos periódicos y echa por el suelo a otros con lo cual te sirve relativamente te sirve para contrastar una fuente sobre todo para contrastar por ejemplo si él añade algún título más a los anteriores que hemos visto bueno entonces esto en cuanto a los libros generales y luego como ustedes ven yo hago una distribución o una clasificación y pongo historia de la comunicación espérate de Quito me han puesto un apartado porque como me estoy dedicando más a Guayaquil Loja y Cuenca para los de Guayaquil y libros obligados que serían estos serían estos para Cuenca o otro paquete de libros obligados ¿no? y allí también estaría el compañero de la Azuay ¿dónde está? digo de Cañar ah para Alfredo ¿por qué? porque por la proximidad seguro que también mencionan cosas de la provincia de la provincia del Cañar hay un libro de una periodista que sacó hace más o menos siete años atrás hablando del periodismo del Cañar ¿ves? pues eso es tu aporte a la bibliografía de acá y lo pondrás en tu trabajo en tal libro ¿no? y seguro que hay más Loja pues hay un montón ya y esto lo hemos ido consiguiendo entre el equipo que hemos trabajado en Río Bamba pues hay varias obras y bueno perdón hay una nada más que yo he conocido de Río Bamba pero seguro que hay más y luego a nivel iberoamericano hay varias obras ¿no? que yo las pongo por tener la visión panorámica pero no para que sean de lectura obligada ¿no? y luego otra cosa que tienen que leer aparte de los de las cuatro obras básicas mencionadas es sobre historia propiamente del Ecuador porque ya hemos dicho que aunque nuestra labor va a ser una labor de campo de hallazgo de manipulación de las fuentes de descripción de las fuentes pero hay un capítulo de la de trabajo que es valoración aunque sea ese término situar esa comunicación en el contexto ¿vale? y para eso necesitan mínimamente leer o refrescar sus conocimientos de historia los que tuvieron en el colegio durante la carrera lastimosamente no ha habido hay una materia de historia universal pero no de historia del Ecuador lo cual para mí es una falencia debería haber en esta carrera una materia de historia del Ecuador a un nivel mucho más profundo no de historia batalla como la que hemos estudiado en el colegio y de memorización a un nivel más profundo ah bueno efectivamente perdón y además estoy yo ahí directamente involucrada yo bien me he encargado de que el primer trimestre fue esa historia el primer trimestre y el librito de Jorge Salvador Lara ¿todos han leído el librito de Jorge Salvador Lara? el pequeñito breve historia contemporánea bueno yo al respecto les aconsejo que vuelvan a leer el libro pero bueno claro el libro está sí el libro está desde la independencia desde 1809 1810 leanlo de verdad es importante y tomen nota de cosas de cosas relevantes entonces aquí hay también una bibliografía pero yo recomiendo muy encarecidamente el librito de Salvador Lara por supuesto está aquí abajo ¿cómo se llama el libro? la breve historia del libro aquí el segundo ¿no? porque el otro es más amplio son ocho volúmenes breve historia porque luego que él tiene la enciclopedia una obra de ocho volúmenes pero cojanse ese librito que es pequeñito y además es súper ameno y ténganlo ténganlo porque les va a servir durante todo el trabajo les va a servir para acudir continuamente y decir a ver en esta época que era lo importante que estaba sucediendo entonces vuelvanlo a leer es muy ameno es precioso y tomen nota de lo más importante y hay otra bibliografía si a ustedes les gustan también otros historiadores por supuesto desde luego pues bueno la obra de Ayala Mora todos lo conocemos pero yo por ejemplo hay grandísimos historiadores lo que pasa que últimamente el que más se escucha es Ayala Mora y Jorge Salvador Lara pero desde luego la obra de Federico González Suárez es impresionante o del padre Juan de Velasco o sea esas dos historias son fundamentales pero sin remitirse tan 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 porque ellos abarcan desde las culturas preincásicas no tampoco eso cojamos desde la independencia o desde la república puesto que la historia de la comunicación ecuatoriana va en paralelo prácticamente con la emancipación porque Primicias es del siglo XVIII pero luego hay un salto desde Primicias hasta propiamente el primer periodismo que ya es en el quito revolucionario en 1809 o 10 entonces desde ahí una pregunta y antes de eso no había nada o sea no había las ordenanzas o sea piensen claro por eso la obra de Stoltz es la que les va a dar la visión de la comunicación que hubo el tipo de comunicación que hubo que no le podríamos llamar propiamente digamos periodismo si un proto periodismo un germen digamos los ancestros del periodismo ecuatoriano desde que viene la imprenta al Ecuador por supuesto desde 1755 toda esa imprenta de los jesuitas y otras que van llegando empiezan a editar todo tipo de cosas sobre todo religiosas porque esa imprenta la trajo la comunidad jesuita pues para su labor evangelizadora y cultural y tal entonces lo que pasa que son manifestaciones de digamos de un inicio de una especie de periodismo en germen una cosa germinal pero todos los historiadores han dicho que hay que poner la fecha ¿no? del nacimiento propiamente de algo que se puede llamar periodismo en primicias en 1792 por supuesto que estudiar lo anterior sería muy bonito muy rico pero ya tendría otro otro sentido ¿no? tendría otro otro objetivo la investigación ¿no? que serían los inicios del periodismo tampoco yo me quiero nos queremos remitir a todo eso ¿no? eso se podrá hacer algunos de los autores por ejemplo Stoll si lo hace en su obra y tal no es ahora el objeto de hablar de los inicios también nos podríamos remitir a los chasquis de los incas o a la forma de comunicación de las culturas preincásicas ¿no? nos podemos ir todo lo atrás que queramos ¿no? de cómo el hombre se ha comunicado en el tiempo a lo largo de la historia pero no es ese el objeto ahora ¿vale? pero por supuesto eso es muy rico muy bonito ¿no? vale pero en Stoll lo tienes ¿no? todo eso entonces volvamos a las fases metodológicas este es el esquema de la tesis ¿no? del trabajo bueno ah fases ¿no? bueno entonces hay algo más que decir en esta fase ya hemos dicho cuatro obras básicas Stolls Rolando Ceriola y Ayo digo perdón Barrera Isaac Barrera ¿no? esas cuatro obras que están todas en digital entonces vamos a tomar nota ustedes todavía a esta fecha no saben no saben el acotamiento de su tema bueno pero si pueden tomar nota de los datos más relevantes tomen nota yo les digo en un archivo digital ¿no? sean ustedes técnicos o sea adquieran ya una técnica de registro de anotar ¿eh? en cuanto que ustedes sepan el lugar asignado ya tendrán en esta bibliografía una nueva obra que tengan que leer en referencia ya específica al tema ¿no? entonces ¿qué vamos a hacer con ya ese segundo bloque de obras a leer? lo que vamos a hacer es una técnica muy sencilla ya a mí me falta poner una cosa en esta primera fase tengo yo aquí un lapsus una omisión porque antes de pasar al hallazgo físico de las fuentes antes de eso con ese segundo bloque de obras ya relacionadas con mi tema y con mi lugar geográfico vamos a ir registrando en una matriz en Excel que ya está elaborada ahora les voy a enseñar en esa matriz vamos a ir registrando fíjense una cosa muy sencilla pero de enorme utilidad todos los periódicos o radios o televisiones según sea el caso que dichas obras mencionan ahora voy a hacer una una notación de todo lo que esos autores están mencionando ta 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 ¿por qué? porque eso me va a servir para ya ir a la búsqueda y captura de las fuentes y ese trabajito simple sencillo mecánico de ir anotando ya me va a dar pista de las contradicciones que hay entre los autores porque se contradicen es decir cometen errores cometen imprecisiones uno dice que tal político apareció en este mes el otro dice que en el otro mes el otro dice que incluso de años o sea hay muchos errores porque algunos de esos autores no fueron tan prolijos ahí nos damos cuenta de quienes fueron más prolijos de quienes son más fiables y ahí también está una de las labores nuestras como estudiosos y es llegar a una recopilación realmente verdadera exhaustiva contrastando lo que han dicho los diversos estudiosos anteriores pero es que además una vez que yo haga eso digamos digamos que yo registre ahora vais a ver la matriz que yo registre lo que dicen dos autores y se contradicen uno dice que este periódico el quiteño libre el primer número fue el 12 de mayo y el otro dice que fue el 28 de mayo pero cuando yo vaya a la hemeroteca correspondiente yo ahí si es que en la hemeroteca está el primer ejemplar porque no siempre vamos a encontrar el primer ejemplar porque ahora lo comento la idea es hallar el primer ejemplar porque tiene un valor incalculable el primer ejemplar porque es la evidencia de cuando nació cuando nació ese periódico esa revista entonces cuando yo vaya a la hemeroteca yo misma voy a comprobar digo pues es verdad lo que dice este autor o este autor no tuvo en sus manos la fuente y por eso dijo otra fecha por referencias no se sabe por qué eso nos ha ocurrido mucho en Loja que en lo que hemos publicado hemos demostrado con datos fehacientes y con las imágenes realmente cuando nacieron esos periódicos por ejemplo en Loja había la creencia de que el primer periódico lojano era de 1859 cuando se dio un momento político muy crítico en el Ecuador porque se proclamaron tres gobiernos de facto y fue un gobierno federal Loja se proclamó como estado federal no separatista ojo no eran separatistas sino federal con una digamos queriendo adoptar un sistema de gobierno federalista en el país entonces Loja se proclamó un gobierno en Loja otro en Guayaquil unido con Cuenca y otro el de Quito comandado por García Moreno y otros cuantos entonces en ese momento nace un periódico llamado La Federación en 1859 entonces todo el mundo pensaba en Loja que ese era el primer periódico de Loja falso el primer periódico es de 1856 de tres años antes que son las orillas del Zamora que tenemos ahí la evidencia y hemos fotografiado el periódico está aquí en Quito pero veis eso nadie lo ha dicho en Loja no lo han dicho porque no no se han ocupado de este tema lo mismo les va a ocurrir a ustedes ¿no? vamos entonces perdón vamos a la matriz ¿no? bueno veámoslo así esta es una matriz esto va a haber una matriz por cada provincia ¿eh? porque claro diversos como el trabajo está zonificado o provincializado entonces varios de ustedes tendrán la misma provincia pero un periodo distinto así hemos trabajado en el anterior en el anterior grupo ¿no? entonces en esta matriz que es una cosa muy sencillita que ustedes tendrán que va a ser una matriz en línea o sea la pondremos en el drive ¿no? para que la llenemos en línea ¿a fin de qué? de ayudarnos porque aunque yo tenga un periodo y tú tengas el otro a lo mejor yo encuentro cosas del otro periodo y puedo anotar anoto pero vamos a seguir ciertas reglas ¿eh? ciertas reglas de anotación para para que no sea un caos esto ¿no? y que cada uno ponga lo que quiera y nos confundamos ¿no? perdón ¿en el drive de Google se van a subir todos ¿no? sí en el drive del Google ¿no? como el correo UTPL está sobre Google está sobre Gmail nuestros correos UTPL utilizan Gmail entonces aparece ahí el esto ¿no? o sea con nuestros correos de UTPL ¿eh? los correos de UTPL ¿no es así compañeras? ¿que ha sido con los correos de UTPL? ¿que lo hemos podido hacer? ya ya bueno entonces ven ustedes aquí en esta matriz van a estar una columna con las distintas etapas un índice que hemos hecho del futuro libro de comunicación del futuro libro ¿no? que está pues una primera columna un poco para para aclararnos ¿no? entonces está un poco por etapas por ejemplo un primer capítulo que sería desde la imprenta hasta el nacimiento de la república otro pues los primeros 45 años de la república y así sucesivamente bueno tendremos una columna que diga ¿quién es el tesista responsable de ese periodo? ¿no? para que nos aclaremos este es mi periodo este es el tuyo este es el tuyo y vamos a lo importante y ven ustedes que hay una columna que dice fuentes primarias vale aquí vamos a registrar lo que estamos leyendo en las fuentes secundarias ¿verdad? en esos libros en ese segundo grupo de libritos ya referidos a mi tema más concreto yo voy a ir leyendo que en 1890 y tantos o en 1912 aparece el periódico tal la revista tal 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 o si estamos ya en los años 30 la radio ¿no? la primera radio del Ecuador es más del Río Bamba ¿no? Radio Prado creo que es 1929 si no estoy mal 1929 Radio Prado o sea que toda la década del 30 el inicio de la radio ¿no? tal entonces yo voy a ir anotando pero ojo fuentes primarias registrar el nombre de las hojas volantes porque en el siglo XIX el tipo de medio de comunicación van a ser las hojas volantes sobre todo en la primera mitad del siglo XIX del 1800 hay muchísimas hojas volantes y por cierto ese fenómeno está muy poco estudiado en Loja por ejemplo nadie ha hablado de las hojas volantes ¿no? ni les han hecho mucho caso al valor de las hojas volantes pero ¿ustedes saben a qué se parecen las hojas volantes? ¿a qué podríamos hacer la equiparación de una forma de comunicación actual? una hoja volante la publicaba tanto el gobierno de turno el gobernador o el alcalde de turno como la fuerza militar de turno de la provincia como una congregación religiosa como el obispo como cualquier ciudadano cogía y editaba una hoja volante con lo cual nos podemos imaginar que algunos eran verdaderos pasquines o sea que los editaban para poner verde al vecino es muy interesante ¿no? pero efectivamente no es lo parecido al twitter o al blog pues es muy parecido al blog porque cualquiera crea un blog y dice lo que le da la gana en el blog bueno pues resulta que esas hojas volantes decían lo que les daba la gana y decían cosas tremendas ¿no? o sea que es un fenómeno sumamente interesante el de la hoja volante pero que no sea no sea analizado pero uno se da cuenta de la gran libertad de expresión que gozaban en esas épocas exagerada claro usada mal desde luego no vamos a probarlo ¿no? que uno lance una hoja volante para poner verde al vecino de enfrente no es que digamos que está bien eso pero pero desde luego había un clima de bastante libertad ¿no? en el siglo XIX en algunas épocas dependiendo del gobierno de turno ¿no? bueno entonces aquí vamos a poner fuentes primarias escritas nos vamos a referir a la comunicación escrita al periodismo escrito porque vamos a dejar en aquella columna fuentes primarias para la comunicación audiovisual ¿si? vamos a diferenciar entonces aquí vamos a poner el periódico que corresponda primicias de la cultura de Quito tipo de fuente vamos a poner si es hoja volante si es un periódico o si es una revista ¿vale? pondremos esto que era un periódico o a lo mejor una revista yo como no me he dedicado mucho al periodismo de Quito tampoco pero más bien era tipo revista primicias más que periódico bueno aunque en aquellas primeras publicaciones era como no eran diarios porque eran semanales sobre todo ¿no? se publicaban semanalmente o ¿no? también hay otras en la periodización de las publicaciones hay muchas categorías muchos eran semanales otros quincenales otros le dicen bisemanario dos veces a la semana aparecían o le decían interdiario aparecía sí a día saltado lunes miércoles viernes domingo le decían interdiario bisemanario o sea usaba muchas categorías muy interesante ¿no? pero el periodismo diario aparece mucho tiempo ya sabemos que el primer periódico el decano del periodismo diario ¿cuál es? el telegrafo así es el telegrafo el decano del periodismo diario ¿vale? el diarismo es una cosa que aparece mucho después ¿yo? porque el telegrafo es del siglo XIX del 1890 y no sé cuando me acuerdo bien ¿1800? 1896 bueno seguimos fecha y aquí tenemos un código para poner la fecha para que no lo ponga cada uno como se le ocurra sino sigamos ¿no? un orden ¿vale? ciudad donde se editó ¿de acuerdo? ¿dónde se editaba? ese periódico y si seguimos o desde donde se emite ¿no? porque esta columna nos va a servir también esta columna y esta nos van a valer o sea el tipo nos va a valer para las fuentes primarias pero por ejemplo la fecha y la ciudad también la compartimos con las fuentes secundarias esto nos sirve para luego el Excel lo descargamos y ahí filtramos y sacamos un montón de hacemos todos los filtros que queramos en el Excel ¿de acuerdo? filtramos solo los periódicos solo las revistas solo los de tal año solo las radios solo las televisiones entonces si está bien registrada la información ese Excel será valiosísimo y por cierto este Excel esta matriz es el capítulo 2 de su informe si ustedes tienen esto bien hecho es el 50% del trabajo porque además esto mismo esto mismo va a ir en el capítulo 2 del informe la matriz quitándole estas cosas que no hacen falta ya esto lo quitamos y cogemos solamente y si si yo soy de siglo XIX y no hay ni radio ni televisión lo desquito esa columna y cojo estrictamente esto y esto lo voy a poner en el capítulo 2 ¿no? ah ya entonces aquí tienen ¿no? fuentes ah perdón fuentes primarias las audiovisuales ¿no? registrar el nombre de las radios de la televisión y de los medios digitales o sea esta columna solo para lo audiovisual y lo digital otra columna que tenemos acá fuentes secundarias aquí simplemente lo que vamos a hacer es registrar en qué libro he hallado esa referencia simplemente para para que eso me ayude a mí ¿no? nos ayude a acordarnos de que ese periódico y si ese periódico lo mencionan dos fuentes o tres fuentes pues pongo las tres fuentes no hace falta que sean aquí muy exhaustivos y por ejemplo dice revisar el libro donde se encontró la referencia de la existencia de cada fuente en la cita incluir autor título del libro año editorial bueno pero eso lo harán una sola vez o sea pueden poner Stolls o sea Alexander Stolls historia de la imprenta del ecuador pero luego en el resto de columnas no vuelvan a poner lo mismo solamente digan Stolls 1955 o sea no hace falta estar repitiendo en cada fuente poner el nombre completo de los libros no luego solamente pondré el nombre del autor vale entonces aquí por ejemplo en primicias si lo he encontrado lógicamente ese lo dicen todos ¿no? porque es el más conocido pues pongo aquí los tres autores perdón aquí en fuentes secundarias si es bueno que pongan la página para que ustedes se acuerden para la ayuda de ustedes ¿no? ¿sí? y ya está y la última columna de la matriz se llama observaciones ¿qué queremos que pongan ahí? que pongan detalles relevantes de esa fuente cosas así relevantes por ejemplo número de ediciones eso sí es relevante si la fuente secundaria lo menciona pónganlo ustedes también si dice que de primicias se editaron cinco o seis números y del otro doce del otro uno muchos muchos periódicos y revistas se editaban una sola vez solo salió un número ¿no? número de páginas el tamaño más o menos el contenido a grosso modo ¿eh? ¿en editorial también? sí, sobre todo por ejemplo hombres y mujeres destacados que colaboraban en ese periódico por ejemplo pues sabemos que Velasco Ibarra hizo periodismo antes de ser presidente él también igual que García Moreno ¿verdad? y fue un periodista desde el Perú que ejercía oposición contra los que estaban acá o sea todos han hecho todos los políticos se han metido en el periodismo y han ejercido presión política y oposición desde el periodismo entonces todo lo que yo en la fuente secundaria lea que me parezca relevante sin poner aquí un chorizo de cosas que sea demasiado largo lo más relevante ¿no? si colaboraba alguien importante ¿no? ¿de acuerdo? como esto que estoy diciendo hechos significativos en relación por ejemplo si fue clausurado si fue sellado si la imprenta fue empastelada que era lo que hacían antes empastelaban las imprentas ¿no? si fue quemado si en fin alguna cosa relevante pero hay cosas que sí sí es bueno que lo pongan ¿no? estos datos cuantitativos ¿no? de ediciones número de páginas o sea esto les va a servir como un cuaderno de campo es una bitácora ¿vale? que en vez de que lo pongan en un papel que luego se les pierde lo anoten acá y luego todo esto nos va a servir muchísimo tanto bueno sobre todo nos va a servir para el capítulo cuarto para ese análisis que tienen que hacer sintético ¿no? esos datos así importantes significativos les va a servir para la redacción para esa valoración del significado del impacto de la comunicación en aquel periodo que ustedes han estudiado ¿estamos claros con esta matriz? sí es un instrumento muy sencillo pero que si ustedes lo hacen bien con rigurosidad ah bueno una cosa estaba diciendo que hay unas reglas del juego en un principio todo lo vamos a poner toda información que la anotemos por referencia de fuente secundaria la vamos a poner en color azul todo en color azul es decir son datos son referencias son datos secundarios son datos secundarios o sea yo no lo he comprobado con mis ojos por tanto son datos secundarios podría repetir que lo vamos a poner en color azul todo todo lo que registremos en un inicio lo vamos a poner en letra color azul vamos a ir aquí y lo vamos a poner en color azul azul cielo por aquello de que estamos muy cerquita del cielo que estamos en la carita de Dios bueno lo vamos a poner en azul porque vamos a significar con eso que lo hemos anotado de referencia porque la segunda fase metodológica es ir a la hemeroteca vamos a ir y ya vamos a ver lo que vamos a hacer cuando vayamos a la hemeroteca pero si hallamos esa fuente la vamos a poner en negro así que vamos a tener muy claramente diferenciado que encontramos y que no encontramos por favor seamos rigurosos y cumplamos así que de entrada todo así resaltado en azul como diciendo ojo que esto es información secundaria no es información de primera mano es secundaria que hay que corroborar que hay que comprobar que hay que contrastar estamos les queda claro esto luego no quiero yo ver matrices que todo está en negro y que no sabes que se encontró que no se encontró no puede ser porque además eso les va a ayudar a ustedes a ver cómo avanzan cómo avanzan en su búsqueda de fuentes y también a nosotros en decir cómo ustedes avanzan porque esto va a estar en línea esto no lo van a bajar ustedes a su computadora y lo pueden hacer pero no convendría quiero decir lo tienen que llenar en línea y tiene que estar siempre al día que yo por ejemplo me pueda meter en las matrices de ustedes y yo pueda ver cómo ustedes están avanzando así que según el cronograma que ahora vamos a ver si han pasado un mes o dos meses del proceso ya de la segunda fase y todo está negro yo que tengo digo perdón y todo está azul ¿qué tengo que sospechar? que ustedes no han hecho el trabajo de campo que se han dormido en los laurelis y que tienen que bajar de los laurelis hay algo muy importante que cuando se lee los ritmos y hacen operar en este caso por ejemplo cuando se va a la biblioteca no está necesariamente en los libros eso hay que organizar ¿verdad? y poner como puede en este caso la biblioteca registrar ¿qué? por ejemplo hay cosas que en la bibliografía no hay datos y uno va a la biblioteca y encuentra los libros que no hay en los libros entonces eso uno tiene que poner como rato es que eso es un tesoro si ustedes si ustedes encuentran cosas que no la dice ningún autor eso es un tesoro y eso es valiosísimo y eso merece un gran reconocimiento en su trabajo en decir por supuesto que aunque te han conseguido una que no dice nadie en Loja hemos encontrado fuentes que no decían nadie no es que sean muchísimas pero son algunas pues eso es una joya eso es un tesoro pues eso es fantástico ¿vale? sí ahora lo voy a decir pero es que eso es otra cosa digna de todo mérito que ustedes ahora ahora vamos a ver las fuentes me faltó ir al listado de bibliotecas ¿no? que sería de la primera fase no, eso es fundamental y eso lo pondremos ya lo veremos cuando veamos el índice donde ponemos esos datos ¿vale? bueno ¿quedamos claros con la matriz? clarísimo clarísimo yo os digo yo les digo si ustedes hacen esto ya tienen no el 50 el 80% de la investigación ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? ponemos todo en azul ¿verdad? todo hasta que no lo comprueben todo en azul ya lo comprobé ¿cómo no sé? ¿cómo le digo a... ¿cómo le digo a ti ya lo comprobé? ah claro porque luego ustedes lo van a cambiar de color y además de decir la fuente secundaria donde hallar una referencia luego ustedes van a poner acá en esta casilla van a poner ubicado físicamente en ¿vale? y ustedes añadirán eso en la BAE o en la Carlos Rolando o en el Archivo Nacional de Historia o en la Biblioteca de la Casa de la Cultura o en el Convento de los Dominicos o en la Biblioteca Municipal de no sé dónde ahí tú ya pondrás es decir ubicado físicamente en tal sitio ¿vale? entonces pero sigue estando el nombre del libro y eso lo dejas eso lo dejas porque esta matriz es la evidencia de todo tu trabajo de todo tu trabajo entonces es que ahí hay poco que decir si esa matriz está bien hecha tú la coges la pegas ahí en el capítulo 2 y es una evidencia muy clara de todo el trabajo que has hecho a nivel de fuente secundaria y primaria así que se deja todo tú no quites nada lo que sí les sugiero es que en observaciones no se enrollen y pongan ahí 80 cosas sino sean sintéticos pónganlo más en otro documento en todo caso en un Word aparte si ustedes en la lectura de estas fuentes secundarias van leyendo cosas que les parecen muy interesantes por ejemplo algo que le he dicho pero cuando uno va leyendo la historia se da cuenta de la relación que había entre los medios bueno ya lo hemos visto con Iquiteño Libre se ponían verdes los unos a los otros había pugnas no sé cuánto y toda una dinámica súper interesante que se producía entre ellos mismos pero todo eso pónganlo en un Word aparte y anotan todo pero en la matriz en la columna de observaciones los datos cuantitativos más importantes y algún por ejemplo colaboraba García Moreno o por ejemplo García Moreno desde Perú él dirigió varios periódicos desde Perú ¿vale? entonces este periódico lo creó García Moreno en el 1850 y algo o 60 y algo ¿no? y disculpa ¿cómo terminamos por ejemplo las pruebas? ahora lo vemos espérate espérate porque yo o sea me he saltado a la segunda fase es que en la primera tenemos que llenar en azul todo lo que vamos leyendo bum 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 me estoy anticipando y diciendo que cuando lo encontremos lo pondremos en negro pero ahora vamos a la segunda fase esto de aquí esto todo lo va a estar vamos a llenarlo online ¿y dónde va a estar el link para llenarlo siempre? ¿en el EBA? no en el Drive tú te compartiremos la la tabla en en el Drive entonces tú podrás acceder siempre que quieras al Drive se habla de que con color azul son las referencias secundarias no se les transforma en color negro cuando ya las hemos comprobado no tiene nada que ver con esto de fuente primaria y de fuente secundaria es lo mismo entonces cuando hemos comprobado una la formada de fuente primaria tenemos que pasarla de la fuente primaria de la fuente secundaria a la primaria no no simplemente simplemente yo lo que hago digamos que el fuente secundaria es poner aquí el libro digamos que pongo aquí Ceriola ¿no? el libro el libro de Ceriola ¿no? Juan Bautista que es de 1909 por poner la primera referencia que si la pondremos de modo completo en la página 80 pero lo que yo voy a hacer es que cuando yo lo encuentre y lo tenga entre mis manos cogeré y lo pondré en negro no es que tenga que cambiar lo de lugar lo cambio de color nada más ¿me entiendes? lo cambio de color si lo he encontrado simplemente lo cambio de color porque bueno en la bibliografía de un libro yo lo encuentro mencionado ahí entonces es una fuente secundaria pero si ya encuentro el libro en una biblioteca o en una biblioteca o en el periodismo viene a ser fuente primaria o sea sigue siendo fuente primaria lo que pasa que hasta que yo no la encuentre físicamente la voy a dejar en azul para significar simplemente no que no es fuente primaria sino que yo no la he encontrado todavía o sea yo voy a significar que todavía está a nivel de referencia que yo la he leído que existe pero no he comprobado que existe ¿vale? y no he comprobado que estos datos sean ciertos que el primer número sea de esta fecha o sea simplemente significo con el color que de momento lo que he hecho es leerlo pero todavía no lo he hallado físicamente simplemente no que antes era fuente primaria no que antes no lo era y ahora sí es fuente primaria no es fuente primaria ¿no? lo que pasa que todavía no hallada que yo no la he visto no la he encontrado sí bueno es lo que no es el caso pero si es que físicamente ya encuentro esta fuente que no está contrastada aún con la digamos con lo real y cambia la fecha cambia alguna cosa el momento que le pongo un negro ¿le pongo? claro cambiale todo pongo lo que yo encontré eso pero sigo o sea dejo lo que está no, no, no lo cambia si tú por ejemplo como me ocurrió a mí yo tenía en loja el historiador este máximo Agustín Rodríguez decía que tal periódico era del hoy es 13 de diciembre del 13 de diciembre de 1891 y yo cuando encontré vi que había un número anterior que no era del 13 de diciembre que era del 13 de noviembre entonces yo lo cambio esto pero el autor y todo lo que estaba acá eso no lo cambio igual lo dejo eso no lo dejo en negro igual lo pongo en observación sí, lo pongo sí, eso todo lo pongo en negro yo aquí cambio y pongo el dato correcto porque aquí tiene que estar el dato correcto aquí tengo que hacer el trabajo de contrastación y ponerlo correcto entonces esto lo cambio ¿no? lo cambio o si me doy cuenta de que a pesar de ser un periódico es una revista pues lo cambio y digo no es revista no es un periódico ya les voy a dar los criterios para ver cómo diferenciamos periódico de revista porque es que la frontera es un poco borrosa en el siglo XIX es una cosa un poco borrosa porque yo he usado el criterio de periodicidad por ejemplo las publicaciones que eran hasta quincenales les he puesto periódico ¿no? pero las que ya eran mensuales ya digo bueno revista ya es una cosa mensual ya le digo revista pero es un poco el criterio que yo he usado para catalogarlas ¿no? decir bueno todo lo que sea hasta quincenal digamos que es periódico y todo lo que sea ¿no? lo mismo voy a añadir yo aquí una columna ahora que estoy pensando voy a añadir una columna que diga periodicidad porque para que podamos diferenciar lo que son diarios de lo que no lo eran para que nos demos cuenta que el diarismo es un fenómeno mucho más reciente de 1896 lo mismo añado yo una columna bueno entonces nada tú ahí simplemente pones hallado físicamente en y ya se entiende que como tú lo hallaste pues ya tienes el dato exacto bueno seguimos yo tengo una pregunta por favor si es una plantilla general si es decir que cada uno no va a tener una plantilla personal no 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 puede ser personal ni la pueden hacer en su disco duro ni la pueden hacer ustedes offline digamoslo así sino de en línea háganlo porque tenía una pregunta estamos haciendo un trabajo de investigación y el margen de error por A o B yo o cualquier compañero cometa un error en un dato ¿quién se encarga de eso de como que de controlar o de saber? pues mira ahí a menos que otro compañero coja y ponga algo ah bueno hombre yo creo ¿se puede cambiar las celdas de información natural escoge tu rango y proteges para que solo puedas modificar tú y también no pero no no bueno se podría hacer eso que tú dices de de proteger las celdas pero no la celda de observación la celda de observación no la deberían ustedes bloquear porque como es un trabajo mira es un trabajo esta es va a haber una matriz por una matriz por provincia entonces tú la provincia que se has asignado tú alimentarás una sola matriz que será la de la provincia que te toque de los periodos del periodo que te toque será una sola matriz no que tú tienes una el otro tiene otra eso es un caos y es un trabajo si trabajamos en paralelo va a ser mucho tiempo perdido no hay que trabajar todos juntos en una sola fuente de registro entonces en observaciones sí les vamos a dar el chance de que ustedes por ejemplo digamos no es mi periodo este de los inicios del periodismo pero yo eso les vamos a dar ya la instrucción más concreta yo pondré LG mis siglas y diré es incorrecto el dato en no sé en stores he encontrado no sé qué cosa ¿vale? entonces tú le ayudas a tu compañero pones quién eres pones tus siglas y dices en el libro tal hay otro dato ¿vale? entonces ahí va a ser la forma de ayudarnos de que en la columna de observaciones nos digamos las cosas por favor lo que sí pido es que no estemos ingresando por duplicado o por triplicado una misma fuente porque eso ha ocurrido en el grupo anterior y luego el trabajo de depurar y borrar filas es horrible no no ingresen fuentes que ya están ingresadas si hay porque hay gente que ha ingresado de nuevo la fuente para dar un dato adicional y decir no que es que yo encontré otra cosa y registra la fuente y ya está y esa fuente ya está y aparece una vez a algunos políticos varias veces porque otros compañeros encontraron otra cosa no sino aquí yo le digo a mi compañero que le toca digo oye que revisa el libro tal que dice otra cosa ya está entonces colaboro de esa manera no duplicando nunca dupliquemos y ni cambiando los datos tampoco mejor no cambiarlo sino decirle ahí en observaciones decirle oye Juanita, Bebita o Carolinita disculpa yo noto que hay una vulnerabilidad ¿cuál? en el hecho de que por A o B motivo por un error involuntario de algún compañero ingrese a la fila del compañero X y le borró el trabajo o sea lo que ya investigó pero por error o sea entonces que aquí estamos todos luchando para un mismo finge ¿cómo podríamos proteger a los que deberían proteger aparte de observaciones obviamente lo podemos no, es que la protección es personal o sea tú proteges tu rango es que por ejemplo yo les digo eso porque a nosotros nos pasó con la matriz de guayas a mí me borraron toda la información que yo subí entonces yo tuve que como yo sé manejar el red yo capturé el historial antiguo y ahí pude recuperar solo mis celdas solamente podría manipular yo los demás sí podía manipular su demás información pero lo mío solo yo nadie más pudiera claro y también sí podemos llegar a ese acuerdo y tener un respaldo porque a mí también mi base estaba ordenada y luego estaba se estaban desglados las revistas los datos estaban movidas las filas pero no coincidía yo tuve que volver al escritor pero también está en mí tener un respaldo siempre tengan un respaldo personal sí es bueno que cada vez que ingreses algo aunque va a ser un poco incómodo estar cada vez bajando otra vez la matriz para respaldar es un poco cansado hacer eso la protección de celda no nos va ahí marcas todas las celdas si marcas tú tu información das clic derecho y dices proteger la protección proteger celda sí proteger celda y cuál es tu información o sea tu clave para la protección y a los demás les aparece todo ese cuadro yo tampoco yo tampoco bueno sí 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 les agradecería mucho me parece que hay compañeras que ya han caminado y que están más adelante en este proceso no sé si ya les ocurrió o puede ser que nos ocurra a nosotros que todos caminamos hacia el mismo lado es decir que sería una pérdida de tiempo ir a investigar y que después luego el mismo compañero vaya acá e investigue lo mismo y va a ser como una pérdida de tiempo como pudiendo no sé si ya está sectorizado para no coincidir en un mismo en un mismo en una misma provincia a investigar y en un mismo periodo en datos no no más que todo en datos por ejemplo hablemos de Quito específicamente de Quito ya está sectorizado y todavía no porque hay que esperar a que el día 19 que se cierra la matrícula ya sepamos el total y ya podrá asignar ya asignar de modo de modo definitivo un periodo a cada persona no pero lo que tú dices si es importante no en esto que no va a haber solapamiento porque cada uno va a tener muy definido y ahí en la matriz lo vamos a poner este periodo es para tal este para tal este para tal no se puede repetir pero si lo que vamos a hacer es y ahí si ustedes pueden ser solidarios entre ustedes y es lo que les decía los periódicos perdón las fuentes secundarias digitalizadas las hemos logrado porque algunos compañeros han compartido si fueron a la aurelio espinosa o a esta biblioteca o a la otra o a la otra cogieron el libro y lo digitalizaron y lo compartieron con todos entonces que ustedes sean solidarios y por ejemplo si yo voy a un por ejemplo a una casa particular de aquí de Quito que eso no se ha hecho mucho todavía todavía falta por ir a lugares por ejemplo yo tuve oportunidad de ir a la biblioteca personal de Jorge Salvador Lara pero falleció en febrero del año pasado y me quedé con las ganas pero tuve la gran oportunidad de poder ir yo como conservo cierta amistad con la familia quizá algún día pueda ir a la casa y ver su biblioteca personal y seguro que tiene a lo mejor no periódico en su siglo XIX pero quizá alguna edición de algún periódico del 20 pero muy atrás o sea y así en otras casas de otras personas intelectuales personajes de acá y de otras provincias entonces si yo encuentro cosas que no son de mi periodo son del periodo de otro compañero y yo le digo oye vende a la casa de esta persona que vas a encontrar esas fuentes entonces ayudémonos en ese sentido de cuando yo vaya al archivo nacional de historia bueno a la Aurelio Pinesa todos tenéis que ir obligadamente pero a otras lugares que a lo mejor ustedes no tienen mucha referencia de ese lugar porque jamás han ido o desconocen que haya ese lugar o a la biblioteca como digo del convento de aquí de los dominicos o al Carmen Alto al Carmen Bajo seguro que ahí hay joyas ahí hay joyas todas las congregaciones tenían un recurso entonces había una capital y muchas y muchas tenían su imprenta toda la información se mandaba en cartas a las congregaciones entonces hay igual pero ojo una cosa nosotros nos vamos a circunscribir al periodismo no me estén cogiendo documentos cartas eso no es periodismo eso ya es objeto de otra eso ya es investigación histórica ¿no? pero nosotros histórica propiamente dicha nosotros estamos investigando en la historia de las publicaciones del periodismo como tal lo digo porque vas a encontrar muchos documentos muy valiosos pero que no son documentos periodísticos son cartas son no sé testamentos pero en las publicaciones tenían también como una comunicación y te empleaban un boletín una revistita que eso sí es periódico un boletín una revista eso es periódico pero por ejemplo la novena a la virgen de la inmaculada eso no yo quiero mucho a la virgen de la inmaculada acabamos de celebrar pero eso ya no es propiamente porque eso no es una publicación periódica eso es un folleto religioso yo digo porque la iglesia de la merced era la capital de toda la congregación en y porque fueron los primeros en llegar los mercedarios creo y toda la información y las revistas llegaban allá llegan acá llegan hasta ahora aquí pues te digo ningún tesista que yo sepa ha ido a la iglesia de los mercedarios si tú vas harías una labor importantísima bueno o el que vaya bueno lo que respecta a esto está claro ¿no? bueno ¿qué vamos a hacer una vez en la hemeroteca? ¿vale? ya tenemos por cierto que con nuestra matriz eso ya va a ser la guía de qué tengo que buscar o sea ya tengo la orientación de qué es lo que tengo que buscar no voy a ir a ciegas ya sé que ya he registrado todo lo que supuestamente hay y puede que haya cosas como estamos diciendo que no no estén registradas no estén referenciadas pero que yo me las voy a encontrar pero por lo menos ya tengo un listado provisional tengo un listado provisional tengo que ir a buscarlo ah bueno lo puedo decir ahora entonces lo digo hasta está abajo ¿no? los lugares ¿no? creo que es uno de los anexos si al final ¿verdad? si total al final los si después de la bibliografía ah entonces el índice ah bueno al listo esta distribución por ejemplo es una distribución provisional ¿no? de tesistas pero bueno a ver listado pero sin nombres todavía claro anexo 3 listado de bibliotecas recomendadas a completar por ustedes por ejemplo tú estás ah ya se ha ido el compañero pero esto que dice de la iglesia de los mercedarios ¿ves? yo no lo sabía si o sea yo sé que la orden de los mercedarios creo que es la primera que llegó la primera orden religiosa que llegó a Quito fue la de los mercedarios creo y por lógica entonces es la que tiene publicaciones más antiguas la que conserva en su archivo cosas más antiguas ¿no? pero entonces en lo que respecta a Quito ¿no? ya hemos dicho la más importante es esta pero para Quito y para todo el país bueno yo he puesto aquí de universidades ¿no? pero la de la Puce hemos encontrado cosas tanto esto es para tanto para fuentes primarias como secundarias hay una mezcla ¿no? porque la Puce sobre todo para fuentes para los libros ¿no? pero a nivel de de colecciones de periódicos no sé muy bien lo que tiene la Puce creo que no tiene tanto o serán periódicos más recientes del siglo XX y tal bueno pero otro archivo hemerográfico otra hemeroteca las vamos a encontrar como ya dije antes en la casa de la cultura de cada provincia ¿no? tienen una biblioteca y también hemeroteca en algunos casos no sé si en todos pero yo por el trabajo que he revisado de varios tesistas sé que en Esmeraldas si en la casa de la cultura hay algo ¿no? Quien en D eres tú ¿no? en Esmeraldas hay algo en Loja ya he dicho que también en el oro también o sea que creo que en las casas de la cultura de casi todos los lugares si tienen algo de colecciones de periódicos antiguos ¿no? si ¿dónde es? ¿qué podemos encontrar más compuestos de novelos? ahí está de todo el país de todos los países pero no está todo y es que es que antes de que ustedes llegaran yo lo he dicho no está todo yo he encontrado cosas de Loja pero no he encontrado todo en Loja hay cosas que he encontrado en la Carlos Rolando de Guayaquil que no tenía la Aurelio Espinosa aquí hay mucho pero no está todo de ninguna manera pero yo no sé si tiene biblioteca pero de periódicos antiguos bueno pues por ejemplo ahí habría que ver ¿no? por eso ¿no la he puesto? no la he puesto bueno pues aquí habría que añadir la biblioteca general de la FACSO ¿no? de la Universidad Central casa de la cultura biblioteca no es la de la FACSO es la de la la general ah la general bueno yo no lo voy a poner hasta que tú lo confirmes confirmalo porque eso es otra cosa que también en el EVA que hagamos nos ayudaremos porque en la anterior promoción los compañeros decían se decían entre ellos ahí en esta red en la parte de red social debajo de los anuncios decían compañeros vayan a tal biblioteca no sé al Archivo Nacional de Historia o tal que hay cosas muy interesantes o no vayan acá porque está cerrada por obras no sé qué bueno se llevan si tú nos confirmas que ahí hay cosas valiosas pues sería cargador bueno déjame que lo apunte por si acaso a ver es la biblioteca de la Universidad Central biblioteca general ah es que lo he puesto aquí bibliotecas de otras universidades a ver biblioteca general general de la Universidad Central del Ecuador la biblioteca municipal de Quito que sabemos que está en el Centro Cultural Metropolitano hay colecciones de periódicos ahí allí hay un espacio que se llama fondo antiguo están los libros incunables muchas gracias por el dato vamos a poner ¿qué dijiste que hay ahí? en el fondo antiguo la biblioteca municipal de Quito tiene un espacio que se llama fondo antiguo es el sitio al que pasan los libros de una época determinada y allí se encuentran sí también en el fondo Fijón allí se encuentran Fijón y cada maño pero está aquí o está en la puse no está en la puse ¿es otro fondo? es otro Fijón y cada maño Fijón y cada maño San Blas no pero en el mercado sí ah pues ese es del no pues el fondo Fijón y cada maño no es en la puse es de otra ¿verdad? es de otra ¿no es Fijón y cada maño? sí pero es de otra es de otra otro espacio de biblioteca y hemeroteca del fondo Fijón y cada maño ¿cómo? no es municipal otro espacio de biblioteca y hemeroteca del fondo Fijón y cada maño sí pero como el compañero tú decías que el fondo Fijón y cada maño está en la puse en la puse en la puse en la puse eso me sonaba a mí bueno seguimos a ver el archivo histórico del Banco Central ¿eh? recuerden ustedes que antes el Banco Central antes no ahora tiene una red de centros culturales ¿no? o el área cultural que se llama del Banco Central y que también tienen importantes fondos bibliográficos hemerográficos que en algunos lugares han sido fusionados por ejemplo en Guayaquil el fondo histórico del Banco Central del Ecuador lo ha asumido el Archivo Nacional de Historia o sea está asumido por el Archivo Nacional de Historia de Guayaquil que ya lo archivo histórico de Guayaquil bueno pero el Banco Central por ejemplo en Ibarra el Banco Central tiene un museo y tiene un fondo un fondo arqueológico y un fondo también de documentos de papeles y todo esto bibliotecas de otras universidades como digo bibliotecas y archivos de la iglesia y de conventos no solamente conventos sino iglesias iglesias la iglesia de la compañía veis o sea hay algunas iglesias pero eso sería lo que digo conventos lo que pasa que ahí no hay convento es solamente iglesia no hay convento bueno pues eso iglesias y conventos luego bibliotecas particulares digo particulares claro la Aurelio Espinosa es particular pero podría haber alguna que otra biblioteca de tipo privado de tipo particular que no recuerdo ahora yo el nombre y las personales lo que antes hemos dicho lo mismo hay que decir del resto de lugares de Guayaquil pues hay unos lugares recomendados en Cuenca y en general en toda ciudad se recomienda eso ¿no? Podrían ser las sociedades de obreras porque el periodismo obrero cuando entró El Ollalfaro se crearon las sociedades de obreras que eran como centros culturales pero aún tenía periódicos y cada una alguna está encerrada pero se guardan ahí bibliotecas y bibliotecas pues mira eso si tú puedes concretar el dato nos ayudarías mucho yo conocí unas que están abiertas la de Ibar que es la sociedad obrera de artesanos y se puede visitar pues mira ese dato es genial yo lo que creo es que tanto la bibliografía como esta lista la vamos a poner también en el drive para que ustedes vayan con este espíritu colaborativo vayamos incluyendo aquí lugares porque ese dato yo no lo conocía es muy interesante ¿de acuerdo? muchas gracias bueno entonces regresando otra vez estábamos en la fase 2 estábamos en esto ¿no? en la fase 2 localización física es decir de los propios medios de comunicación que llamamos fuentes primarias y entonces ahora viene otra técnica en la primera fue la matriz en Excel la técnica que vamos a ampliar ahora para una vez estando allí en la biblioteca o mejor dicho hemeroteca vamos a tener dos tipos de fichas fichas de registro ¿eh? dos fichas una para fuentes primarias escritas para fuentes primarias escritas y para fuentes secundarias también para libros capítulos de libros artículos toda referencia secundaria ¿no? y una ficha 2 que es para registrar los medios audiovisuales o digitales ¿ya? entonces creo que está a continuación el la la imagen bueno esto es la matriz ¿no? mirad tenemos aquí esto es muy importante pero ah sí gracias les vamos a enviar el pantallazo porque para esto hay que acceder en línea ¿no? esta es la base de datos Kipuna que dije antes ¿no? donde vamos a ingresar una vez ya hallada la fuente determinado bien todos los datos de la fuente ya vamos a proceder a subirla a la plataforma pero en esta fase 2 no es que tengamos todavía que subir a la plataforma sino que tenemos que identificar los datos que posteriormente nos va a pedir la plataforma para subir porque la subida va a ser la parte final pero tendremos aquí una serie de datos que identificar en la fuente por ejemplo bueno primero va a haber un campo que diga tipo de fuente entonces la secundaria pues libros capítulo de libros artículos lo que fuera pero vamos a las primarias las primarias digamos que sea el el quiteño libre ¿no? entonces me va a pedir una serie de datos que ya antes los anticipé me va a pedir más que más que el año esto lo han modificado va a decir una fecha ¿no? es decir la fecha de aparición tienen una fecha tienen un acta de nacimiento una fecha de nacimiento el 12 de mayo de 1833 y en el caso de las fuentes primarias escritas o sea la fecha exacta es fundamental sabrá el día exacto que nació no tiene que ver con la fundación porque a veces creo que se fundó en tal año pero se salió la fecha bueno fundar es crear fundar es que apareció no nos hagamos líos lo que pasa que hay que ser precisos o sea en historia el valor del dato es fundamental o sea ponemos la fecha cuando salió impresión es que no hay otra manera de salir o sea no sé por qué entre fundación creación llámale fundación llámale creación aparición no es que yo alguna vez leí que por ejemplo era un clínico fue fundado en tal año pero su primera edición fue un mes bueno históricamente lo que hacían los creadores de estos primeros periódicos y revistas sabéis que era editaban el primer número y le llamaban normalmente prospecto y el prospecto era como una declaración de intenciones era como la misión y visión de ese periódico o de esa revista de acuerdo entonces si es verdad que en algunos casos antes de aparecer propiamente el primer número del periódico aparecía un prospecto pero yo de lo que he visto en la mayor parte de los casos el prospecto está en el primer número o sea es un articulito una columnita un texto que dice prospecto y donde está como la personalidad de ese periódico y las intenciones de ese periódico puede que haya casos donde el prospecto sea pero bueno entonces eso ya es la aparición aunque sea el prospecto pero nació tenemos que esa fecha es la fecha de aparición ¿vale? aunque luego propiamente el número uno exactamente sea en pero por ejemplo ese dato tú lo puedes poner y decir bueno el prospecto nace tal y el primer número nace en cual por ejemplo eso tú eso lo pones entonces nos va a pedir eso la fecha la ciudad donde se editó el tipo de documento es decir si es periódico si es revista nos va a decir más que la editorial la imprenta si es que figura el dato de la imprenta y ese dato es muy relevante es súper relevante saber si era la imprenta del gobierno entonces ya sabemos que era un medio gobiernista si era la imprenta de no sé qué editor impresor que tenía esta postura ideológica si era la imprenta de los dominicos la imprenta de los jesuitas la imprenta de la iglesia esos datos son súper importantes porque ya definen la naturaleza de ese medio nos va a pedir la ubicación física si está ubicado en la BAE o en la en la Rolando o en el archivo archivo histórico del Guayas en la casa de la cultura de no sé qué o sea aquí aquí me va a pedir dónde está ubicado y si está en línea poner el link ah porque se me olvidó decir les mencioné bibliotecas y centros de documentación de Ecuador pero al final no he puesto ahí los centros que están fuera del Ecuador y ahí deben ustedes anotar la biblioteca virtual Cervantes biblioteca virtual Cervantes la biblioteca Cervantes y tienen que y tienen también que considerar sobre todo si les tocan periódicos antiguos del siglo XIX la biblioteca nacional de Colombia que es donde les decía que hay en línea periódicos antiguos ecuatorianos ¿no? yo conozco de momento esos dos sitios puede que haya más a ver déjenme que vaya un momento bueno quería yo ir perdón un momentito quería yo ir a la base en línea para enseñarles el pantallazo pero lo que vamos a hacer es que porque todavía no está porque estamos haciendo mejoras a esa base la estamos la estamos puliendo gracias y mejorando y tal ya está casi terminada entonces pero si tengo si podemos hacer un pantallazo de los diversos porque según según el tipo de fuente si es un libro o una revista ¿no? es decir como fuente secundaria ¿no? como referencia secundaria nos va a pedir unos campos que son los típicos que se piden para cada para referenciar un libro o tal pero si es ya la fuente primaria si es un periódico ¿no? una publicación periódica nos va a dar una serie de datos distintos a si yo voy a ingresar el dato de un libro o el dato de una revista ¿no? pero ese pantallazo se lo vamos a enviar para que lo tengan en cuenta y también un manualito que hemos hecho un instructivo de cómo ingresar datos en la plataforma porque hay muchos errores a la hora de ingresar los datos en la plataforma y el grupo anterior cometió muchos errores y luego tuvimos que borrar muchos datos que estaban mal escritos muchas duplicaciones que ingresaron varias veces en la misma fuente en eso tenemos que ser enormemente cuidadosos por eso de la matriz en Excel bien hecha pasaremos ya a ingresar a la plataforma todo lo hallado en fuente primaria o secundaria ¿no? nosotros ingresamos estos datos también aquí en la plataforma los van a ingresar ustedes pero eso va a ser la parte final lo que pasa que lo estoy mencionando ahora porque necesitan conocer los dos tipos de ficha para ver qué datos tienen ustedes que registrar y ustedes los registrarán primero a mano o en su computadora cuando estén en la hemeroteca en la Aurelio Espinosa o lo anotarán ahí en ese momento a mano pero tienen que saber qué datos tienen que anotar qué datos tienen que registrar ¿vale? y para eso necesitan los dos modelos de ficha la ficha 1 que es para las fuentes primarias impresas y las fuentes secundarias y la ficha 2 para los medios audiovisuales ¿vale? ya les enviamos esos dos modelos y el instructivo pero como eso va a ser un poquito más adelante lo de subir lo de subir una consulta esto cuando nosotros vamos a la hemeroteca tenemos que buscar el primer o sea ¿qué pasa si no encontramos el primero? bueno no pasa nada ¿no? o sea ya ten en cuenta que en la primera fase tú has registrado en tu matriz muy exhaustivamente y muy prolijamente todos los datos y has contrastado a lo mejor un autor te ha dicho que el primer número fue de esta fecha el otro te dice que fue de la otra o todos coinciden en la misma fecha si todos coinciden buena señal señal de que ese dato es exacto porque todos coinciden ¿no? bueno entonces la otra cosa que tenemos que hacer cuando estemos ahí en campo en la hemeroteca es hallar el primer número ¿no? y fotografiar la portada solo la portada porque ya hemos dicho que no vamos a hacer una hemeroteca digital eso no es función de la UTPL sino es función del Ministerio de Cultura nosotros lo que vamos a hacer es levantar en esta plataforma o base quipuna un registro de todo lo que hay pero no es una hemeroteca es una base de datos nada más entonces vamos a fotografiar eso ¿de acuerdo? la portada del primer número o del más antiguo del más antiguo que encontremos ¿si? nos va a pasar que cuando vayamos a varias hemerotecas encontraremos que en una hemeroteca hay un número y en otra hay otro pues el más antiguo que yo encuentre ¿de acuerdo? yo tengo una pregunta dice que esta ficha es para las fuentes primarias y secundarias las primarias escritas porque luego la ficha 2 va a ser solo para radio televisión pero en secundarias entonces no tenemos que hacer una ficha sí, aquí ¿ahí mismo? sí, esta ficha nos va a valer porque se va a repetir claro la información se va a repetir ¿por qué? porque supuestamente con la base de datos que tenemos de Excel si es una fuente secundaria tenemos los datos ya cuando la encontramos se vuelve primaria ¿cierto? pero no tenemos que hacer los fichos no, es que ¿saben lo que pasa? no tomes la matriz en Excel como una como una base de datos es una bitácora es un cuaderno de campo provisional es decir la matriz de Excel nos va a valer para un registro provisional ¿no? y no exhaustivo porque en observaciones voy a poner ciertas cositas pero no es exhaustivo ¿no? en el sentido de que no voy a poner todos los datos que sí son muy exactos que me va a pedir esta ficha que me va a pedir que ponga la imprenta el número de ediciones y que ponga una serie de datos claro pero solo de la fuente primaria y de la secundaria y de la secundaria es que diferenciemos dos cosas diferenciemos la matriz de Excel que es un cuaderno de campo provisional cuando se llena la ficha cuando se sube la ficha entonces la segunda parte que es en la que estamos es ir a la hemeroteca hallar todo lo posible que tengo referenciado en la fuente secundaria registrar todos los datos según los modelos de ficha que vamos a tener hacer la foto de la primera portada de la portada del primer número o del número más antiguo y en su momento que no va a ser inmediatamente va a ser lo final va a ser subir a la plataforma Kipuna que ya es la definitiva porque es propiamente la plataforma la base de datos o sea la matriz no es una base de datos es una matriz pero refiero a que si hay un medio digamos que es fuente secundaria que no he encontrado si es un medio no es fuente secundaria es un hace ah bueno dices que has anotado en un libro que se nombra tal medio de comunicación pero yo no lo encontré no tengo que hacer ficha de ese medio no no gracias que haya entendido ah ya entendido si solo gracias solo vamos a subir en la plataforma en la base de datos estrictamente las fuentes primarias halladas las no halladas no las voy a subir vamos a subir estrictamente las fuentes primarias que hayamos localizado más todos los libros y tesis y no se que que hemos ¿de acuerdo? ¿estamos de acuerdo con eso? si es una buena precisión la que lo estás haciendo o sea ¿qué pasa? si yo encuentro periódicos o revistas pero que no los he hallado ¿no? bueno pues vamos a subir nada más lo que hayamos hallado ¿vale? en un principio si luego les decimos bueno pues suban también esos otros que no hallaron bueno ya se lo diremos en su momento pero lo importante es subir esas fuentes primarias localizadas con la foto y habrá un espacio aquí abajo aquí no lo pone porque es lo que se despliega cuando voy a subir un libro pero si aquí pusiese periódico entonces va a aparecer aquí un link para que yo suba la imagen por cierto la imagen en jpg no en pdf porque el pdf sabemos que pesa mucho entonces la imagen va a ser en un formato liviano en un jpg no porque el jpg tú lo puedes incluso reducir el peso y el pdf no el pdf de entrada pesa muchísimo pesa muchas megas eso estará en el instructivo para subir datos a la plataforma a la base de datos Kipuna habrá un instructivo donde les digamos inclusive como llamar a la foto para que para que no lo llame cada uno como se le ocurra sino vamos a poner una codificación vamos a codificar las fotos ¿de acuerdo? entonces pero estamos claros que son dos cosas distintas una cosa es la matriz de este que es es un cuaderno digital es una forma de apuntar digitalmente y en línea pero eso es muy provisional bueno provisional relativamente porque se entiende que lo voy contrastando y que al final ya me quedará una matriz definitiva pero otra cosa ya es subir datos a la base y ahí subiré eso en un principio las fuentes halladas con su imagen y subiré los libros sobre todo o tesis por ejemplo que haya que haya recopilado que hablan del tema en fin ah bueno estábamos entonces bien en las fases estábamos en era la segunda fase ¿no? la de ir a las bibliotecas a las hemerotecas tercera fase tercera fase en aquellos periodos históricos que corresponda que en aquellos que sea posible se hará un análisis cuantitativo es decir una recopilación cuantitativa de los máximos datos que podamos referidos a los medios que han nacido en esa época por ejemplo si a mí me toca el periodismo yo que sé de vamos a ver de aquí de Pichincha de los entre los años entre el 62 y el 75 por ejemplo ¿no? entonces yo tendré que registrar los medios que nacieron en esos años y ojo una cosa importante cada uno se va a ceñir a los medios que aparecieron no a los que ya existían ¿vale? porque también es una duda que a veces surge oiga pero que porque hay tesistas o ingresados que registraban todo lo que había entonces estaban en la década de los 40 y registraban el comercio y tal no no pero que el comercio es de 1906 no hace falta que lo registres nos tenemos que ceñir a lo que apareció en ese periodo nada más no a lo que ya existe no a lo que ya existe que ya lo ha registrado la persona que le toca ese periodo por tanto fijaros que se acota todavía más el campo porque yo tengo que registrar investigar lo que apareció en esa época no lo que existía ya lo que existía me va a valer para en el capítulo cuarto comentar que ya existían en ese momento estos otros medios ¿no? pero yo no los tengo que registrar ni hallarlos ni fotografiarlos ni nada de eso porque ya lo han hecho otros entonces en aquellos periodos en aquellos periodos y fundamentalmente me voy a referir de los años 50 para acá porque es donde hay datos estadísticos de este tipo o sea más abajo de los años 50 no hay prácticamente registros listados y estos datos cuantitativos no los hay prácticamente ¿no? pero donde sea posible sí vamos a intentar ubicar estos datos por ejemplo el tiraje de esos periódicos o esas revistas o la audiencia que tenían esas radios o esas televisiones ¿dónde lo vamos a encontrar? agudez periodística si no lo saben ahora pues yo les digo es decir los datos de los organismos equivalentes a la supertel ¿no? a la superintendencia de telecomunicaciones o el CONATEL el Consejo Nacional de Televisión es decir todos esos organismos donde están registrados la la aparición o la existencia de esos medios audiovisuales y que también levantaban esas estadísticas ¿no? de ventas de número de audiencias no sé qué ojo lo que queremos aquí el objeto no es hacer un análisis del rating de las radios o las televisiones en toda esa época no es el objeto por tanto no tienen ustedes que estar buscando información anual de eso con que hallen un dato es suficiente o sea hallar un solo indicador es decir en ese periodo pues yo sé que por lo menos en este año esta revista tenía ese tiraje ya con eso es suficiente ¿eh? porque el el trabajo no consiste en hacer un análisis de audiencia un análisis de la evolución del rating un análisis de la evolución del tiraje no ese es el objeto ahora sino simplemente registrar la existencia de ese medio y también el alcance que tenía el radio de acción que tenía ese medio que era una revista que editaba 200 ejemplares era una revista de barrio o era una revista por ejemplo la revista La calle que antes dije ¿no? que es de los años 60 ¿no? de la época velasquista ¿no? como digo ¿no? los estudios de audiencia no existen hasta la mitad del siglo XX entonces inútil proponerse buscar eso antes de la mitad del XX entonces esto aplicará para los que tengan sobre todo de la mitad del XX para acá aplicará para ellos cuarta fase análisis cualitativo vámonos ya a lo cualitativo entonces aquí hay un elemento fundamental que ayer a los que estuvieron les dijeron la entrevista semiestructurada ¿a quién? lo hemos dicho en varios momentos en esta mañana directores de periódicos de radios periodistas gente mayor ¿verdad? gente mayor testigos directos de la historia de algunos medios escritos radiales no creo que televisivos pero bueno puede haber alguno televisivo ¿eh? intelectuales o sea personas que porque han dirigido fundado o escrito en esos medios o porque son intelectuales y de alguna manera han conocido la incidencia de ese periódico de esa revista tal tienen datos tienen información tienen una valoración entonces toda persona que yo vea que realmente es una fuente de información muy valiosa porque es un testigo de primera mano o porque es un testigo de la existencia de ese medio y entonces tiene muchos datos que aportarme entonces eso va a ser esa parte del análisis cualitativo también aquí yo lo estoy mezclando con ese análisis interpretativo esa valoración ¿no? pero aquí no lo he dicho no está puesto acá pero esto incluye hacer esa entrevista esas entrevistas a los personajes relevantes que yo pueda identificar ¿no? entonces en esta parte además de la de la entrevista semiestructurada que me va a aportar datos cualitativos me va a aportar datos valorativos la visión que tenían esos hombres o mujeres ¿no? aquí también estará ya la valoración que yo haga como ya he comentado varias veces sintética pero de la los rasgos distintivos los más importantes del periodismo de esos años que a mí me han tocado ¿no? su vinculación y cuando decimos los rasgos distintivos es por ejemplo la relación que los medios entablaron con la política hubo una relación de fricción eso les va a tocar por ejemplo conocer qué constitución estaba vigente en ese momento y cuál era la legislación en materia de prensa y de libertades de expresión y de información les va a tocar ver eso ¿no? es decir ¿en qué momento histórico nos encontramos políticamente jurídicamente ¿no? había fricción no había en los años 60 con esta revista La Calle había una gran fricción ¿no? por lo menos de esta revista opositora y de otras ¿no? repercusión cultural ¿eh? cómo esos medios apoyaron difundieron la cultura fueron vehículos de conocimiento de los grandes literatos y personajes intelectuales he hablado de literatura pero también podríamos hablar del pensamiento del pensamiento filosófico por los periódicos transcurría el pensamiento filosófico de intelectuales ecuatorianos y ecuatorianas lo educativo ¿no? nos vamos a encontrar en algunas provincias también aquí en Pichincha que van a proliferar por ejemplo en lo que son revistas revistas de tipo educativo ¿no? prensa educativa entonces vamos a ver prensa especializada prensa educativa prensa cultural prensa de tipo religioso la iglesia católica ha tenido una labor muy prolífica desde el principio como ya hemos dicho en su labor de utilizar el periodismo para su misión evangelizadora y educadora y humanizadora por ejemplo revistas de colegios vamos a ver la prensa escolar es muy importante los principales colegios por ejemplo efectivamente les tocará ahí almejía tal 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 en el fondo antiguo es tan periódico pues tú fíjate otro lugar entonces la prensa obrera si a alguien le toca los primeros la década del 20 que es donde será el movimiento obrero donde surge el movimiento obrero en Ecuador hay una prensa especializada que va a ser la prensa obrera ¿vale? radio comunitaria señores ya lo dije antes y así sucesivamente es decir en cada época va a distinguirse la comunicación producida en ese momento por una serie de ejes e intereses motivaciones ¿vale? a eso nos estamos refiriendo cuando hacemos este análisis primero pidiendo la palabra por aquí ¿quién pide la palabra? ¿no era por ahí? ah ¿quién? ah, tú ya perdón tengo un vacío eh existencial no legal chupi o no chupi es tu nada de cuestión se los aclaro y puedo ayudarle a quien tenga un problema existencial ya eh nos entregan un una época un espacio y de esos eh tenemos que incursionar en todos los medios radial escrito en ese en ese periodo asignado todo lo que haya surgido no 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 porque para eso van a ser periodos acotados periodos lo más reducidos posibles de tiempo ¿vale? entonces será todo toda la comunicación producida ¿insertamos también lo deportivo? ah por supuesto Juan Carlos no lo he dicho periodismo deportivo por Dios periodismo no sé si aquí ha habido taurino periodismo taurino ¿eh? la tauromaquia es un arte señores aunque los juteños no han querido los toros pero bueno no si yo sí ha eh a ver a mí me gustan las barajas ¿cómo hago yo un análisis cualitativo en el sentido de una radio por ejemplo hay radios que en aquella época grababan ciertas cosas ciertos programas pero hay radios que no registraron ahí es el problema por cierto antes de contestarte la pregunta creo que es muy pertinente decir que a estos personajes que ustedes entrevisten regístrenlo en audio o si fuese en video muchísimo mejor pero no todos van a querer grabar en video entonces pero por lo menos en audio porque eso es una fuente que vamos a subir a la base de datos Kipuna otro tipo de fuentes va a ser como dije al inicio fuentes orales que tienen un valor incalculable como esas personas se morirán en unos poquitos años y entonces te quedaste sin eso entonces importante este dato aunque ya lo menciono yo en el documento y luego respondiendo ya a tu pregunta eso vuelvo otra vez apelo otra vez a la agudeza de ustedes investigadora destrezas investigadoras vamos a ver si a mi me toca un periodo contemporáneo del siglo XX donde ya está la radio tendré yo que ubicar una radio desaparecida tendré yo que ubicar el gremio de radio que hay acá hay varios gremios asociaciones no se que bueno aparte que está la AER gracias la asociación ecuatoriana de radio y fusión tendré que ir a la AER y preguntarle que archivos tienen que archivos históricos tienen que audioteca fonoteca audioteca tienen y seguro que tienen cosas sorprendentes seguro que tienen cosas muy bonitas entonces y seguro que está grabado por ejemplo la guerra de los mundos de radio eso debe estar grabado ¿me das cuenta? y eso eso lo vamos a subir a la plataforma y lo mismo en televisión primera emisión de Coavisa primera emisión de Tener Amazonas primera o primeras si no es la primera por lo menos primeras del primer año de los primeros años todo lo que tú puedas conseguir o sea seamos también modestos sabemos que no seamos perfeccionistas en el sentido de que va a ser difícil ni lo encontraremos todo ni lo primero pero lo máximo que tú puedas cuanto cuanto más antiguo más meritorio será tu trabajo y que tú demuestres por lo menos si no encontrases que tú demuestres que has ido a no sé dónde a no sé dónde a no sé dónde a no sé dónde y que demuestres que nadie tiene en su audioteca fonoteca documentos así realmente históricos aunque en el caso de radio y televisión perdona en el caso de radio y televisión sabemos que la evidencia será un listado de la super tel o de la super de compañías de algunos de los docentes que registraban la existencia de medios ¿no? ahí en estas instancias les van a decir dónde están los archivos más antiguos que registran la existencia de estos medios radiofónicos o televisivos o sea con que obtengamos o sea los que ya existen obviamente cuando hacer la foto ya está radio quito ya está o radio sucesos o lo que fuere no pero nos referimos a las radios ya desaparecidas o algún canal ya desaparecido ¿no? entonces intentar encontrar ese documento ¿y si hay audio texto? eso ya depende de ustedes pero ¿señal? ¿nos ayudará a la universidad con una carta? totalmente o sí una carta que acredite que ustedes son investigadores sí eso lo dijimos con otro grupo les dimos una cartita como un certificado una credencial que les acredita a ustedes como investigadores y que están haciendo esto y que les dejen entrar y acceder a todo eso ¿y eso nos podrían mandar por mail a todo? sí nos podrían dar aquí la original porque sí pero va a tener algo similar en esto sí cuando fuimos a medios de comunicación nos podrían o no si no se preocupen que hacemos eso y luego y luego lo que dije antes la quinta fase 1, 2, 3, 4, 5 sería para aquellos que serán muy poquitos como ya mencioné que les toque ya la redacción el análisis profundo pero esto será para esa o esas personas que les vaya a tocar esto ¿no? que todavía no sabemos quiénes serán bueno todo esto ya lo he explicado ya lo he explicado ya lo hemos ido explicando bueno por ejemplo aquí respecto de las fichas digo algo atención que no baje que no baje el entusiasmo por favor una cosa que no he dicho es esto ¿no? y es que otro tipo de fuente de fuente secundaria que podemos encontrar atención que se me olvidaba decir son las memorias autobiografías libritos que algunos periodistas han escrito y son libritos aparentemente de poca importancia pero donde ellos relatan muchas cosas del medio de comunicación donde trabajaron y entonces y hablan de otros que había en aquel momento es decir estos libritos que pasan desapercibidos porque bueno no los han publicado grandes editoriales que son tipo memorias autobiografías tienen su valor también ¿no? en cuanto a que aportan datos ¿no? de los protagonistas sí los datos cuantitativos también en esa fase donde procedía ya lo he dicho pero otros elementos más bueno aparte de las audiencias ¿no? los rating o los informes de audiencias donde proceda estructura por ejemplo de las plantillas o nómina de empleados ¿no? la publicidad o sea pero es lo que encuentremos lo que encuentren ayudas o subvenciones estatales ese dato no hay que subirlo ese dato hay que ponerlo buena pregunta en la matriz en esa parte de observaciones pongan alguna cosita pero sintéticamente pero eso regístrenlo ustedes en esa en esa hoja aparte en un word aparte porque les va a servir luego para el capítulo cuarto bueno yo pienso que me voy a ir ya ¿salen acá? ¿a qué? no antes de bueno sí bueno esto también lo he hablado aquí hay algunas algunas recomendaciones para para esa parte metodológica que ya es el análisis narrativo la narración sintética del capítulo cuarto hay algunas recomendaciones ¿no? a la hora de escribir de redactar estas recomendaciones desde luego van a ser fundamentales para aquel aquella o aquellos poquitos que les toque el modelo de trabajo tipo dos ¿no? pero también a ustedes en el capítulo cuatro tengan en cuenta estas recomendaciones estas orientaciones para la narración y para el análisis de ese periodo histórico ¿de acuerdo? como son sencillas y muy comprensibles no hace falta que explicarlo ahora ¿no? aparte que tengamos en cuenta que vamos a programar otros momentos más de acompañamiento en esta asesoría o sea no va a ser el único ¿eh? qué bueno sí ¿eh? sí ¿cuándo nos ponen los directores? ya les diremos ¿no? a partir del 19 de diciembre a ver señores y señoras vamos al cronograma por supuesto que este cronograma es el ideal y va a depender del ritmo al que ustedes quieran trabajar ¿eh? antes no creo antes no creo pero quiero decir que que se cumpla va a depender fundamentalmente de ustedes porque miren independientemente de que el asesor de tesis o asesor de trabajo sea más o menos comunicativo les responda más o menos yo pienso que ustedes tienen ya unas instrucciones bastante claras de lo que tienen que hacer que el trabajo es un trabajo muy concreto el que hay que hacer no tiene mucha vuelta de hoja entonces independientemente no me pongan como excusa no es que mi asesor le escribí hace una semana y no me responde bueno pues tú sigue no te preocupes porque tengan ustedes en cuenta que los asesores los asesores o sea nosotros tenemos un montón de cosas más y hay veces que uno está metido en un asunto y te están presionando de que tienes que sacar este documento o a lo mejor está fuera del país porque hay algunos que están yo ya tengo mi doctorado y muchos tenemos ya el doctorado pero hay personas que están haciendo su doctorado tienen que viajar a España no sé qué bueno y están en muchas cosas entonces ustedes sean lo más autónomos posibles ¿vale? o sea sean autónomos no si no necesitan del tutor mejor o sea ustedes sigan porque aquí tienen todo o sea en este documento que yo he intentado sintetizar hoy tienen básicamente las instrucciones necesarias para avanzar ¿sí? alguna duda por ahí que le surja pues bueno la consultan pero no se queden paralizados estancados porque el asesor no le respondió bueno ustedes adelante y para eso está el EVA en el EVA cuando ya lo tengamos si alguien tiene una duda ustedes planteen sus dudas y entonces seguro que un compañero se las resuelve sean autónomos trabajo colaborativo aquí si si no necesitamos al profesor mucho mejor entonces entre ustedes ahí oye alguien sabe tengo esta duda alguien ya ha pasado por aquí me podría recomendar algo no sé qué o sea entre ustedes ayúdense porque aquí mismo nos hemos dado cuenta que muchas preguntas ustedes mismos las resolvían entre ustedes o sea bueno y como algunos son más pilas en unas cosas que en otras seguro que aquellos que sean más raros dirán oye mira yo lo he hecho así me ha dado resultado te aconsejo esto te recomiendo lo otro no sé qué o sea ustedes son gente mayor son gente ya con un bagaje una experiencia o sea no son chiquillos que necesitan ahí un tutor ahí pegado a la falda del tutor no entonces la idea después de este taller introductorio es la fase 1 vayamos a esas 5 fases metodológicas que sobre todo son 4 porque la quinta es para esa persona o dos o a lo mejor ninguna fase 1 estado del arte revisión bibliográfica y llenado de la matriz yo soy soy optimista y yo creo que a ustedes les interesa avanzar rápido sin prisa pero sin pausa digamos sin prisa pero sin pausa y proponerse sacar esto lo antes posible entonces yo creo que estamos a mitad de diciembre y hay una cosa que a lo mejor es beneficiosa el que estos días de vacaciones pues pueden ser señores sacrifíquense yo sé que a todos nos gusta en navidad pues bueno hacer expansión y no sé qué pero ustedes están en fase de tesis mentalícense yo pienso que todo es cuestión de mentalizarse cuando uno está haciendo un trabajo fuerte verdad que uno dice bueno esta noche no voy a dormir y es una cuestión psicológica si tú te mentalizas de que esta noche no puedes dormir aguantas ahora si tú estás ahí dudoso y dices chuta si uno no está muy convencido vas a estar ahí a las doce de la noche ya no puedes más pero porque tú no estás convencida ahora si ustedes se lo proponen dicen yo esta noche no duermo y no duerme bueno pasado ese umbral de las doce o una claro no tiene el umbral en un momento pasado ese momento donde todo el tiempo estás diciendo que sí pasado ese momento si lo pasas que esto en una media hora ya está como calculado es una media hora de crisis existencial así donde dices ¿por qué me he metido yo en esto? Dios mío ¿qué te mató a mí meterme en esto? pasado ese ratito luego ojos como búho toda la noche y no duerme y ya está y sigues señores esto es así así que si ustedes quieren sacrificarse aprovechar estos viditas de navidad y darle duro al tema pues están ustedes entonces yo creo que podríamos hacer esto ¿no? que mitad de diciembre no en enero 2015 no 15 de enero enero 2015 no todo enero mes y medio mes y medio a lo mejor es mi optimista a lo mejor es mi optimista pero bueno a lo mejor es optimista pero ahora mismo lo que les toca señores es leer o sea no tienen que ir a ningún lado más bien encerrarse en su casa mejor no va a ir a ningún lado si no se gasta dinero efectivamente considerando que la semana que viene ya tendrán ustedes cuatro libritos en el Dropbox yo de eso me encargo de presionar a mi gente para que la semana que viene todo el mundo vinculado al Dropbox y leyendo vale luego la fase siguiente fase el trabajo de campo en las hemerotecas yo pongo dos meses es que es un tiempo considerando las horas que haya que invertir en Cotocoyao y al que le toque viajar yo digo una cosa si ustedes hacen bien esto van a planificar muy bien y tener muy clara la película va a tener muy claro que tienen que buscar y donde lo tienen que buscar porque en los libros también por ejemplo Stokes dice donde encontró toda esa información pues dice